MÚSICA MÚSICA Duas persoas moi implicadas en este, digamos, disciplina. E desde, además, con unha práctica e unha reflexión moi científica, tanto na reflexión como na propia plantexamento, na propia tecne. Bueno, pois, María José Martínez Justicia vai ter unha hora de intervención e tal como é o programa establecido, ten dúas réplicas. Despois, cada unha de 15-20 minutos ao xeto de contrastar, matizar ou retrucar como se xa debido. Por lo tanto, iso nos permitirá que despois exista un debate porque nos, a xoite media, nove menos cuarto como moito, estamos compartida co Concello e a Policía Municipal deixa pecha e se vai. Entón, temos que estar aí un pouco en tensión para sair un pouco antes de que pechen. Bueno, María José Martínez Justicia, profesora de Historia de Arte, da Escuela de Artes e Oficios Artísticos en Granada, supón. Sí, licenciada en Románicas no ano 1965 e en Historia de Arte no ano 1984, doutora en Historia de Arte no ano 93 e profesora titular de Historia e Teoría da Restoración da Universidade de Granada a partires do ano 96. Desde os anos 80, ven participando activamente en cursos, congreso, másteres e actividades que teñen relación coa conservación e restauración do patrimonio artístico. Asimesmo, participou en programas internacionais baixo ao patrocinio da Unión Europea en Avillón, en Catania, etc. Colaborou no programa interropeo RAEDES, formando parte do profesorado do curso Desperto Universitat de Recuperación Urbana, Gestión, Restauración e Conservación no ano 1996 e ano 1997, organizado polo Centro de Enseñanzas Propias da Universidade de Granada en Multiproyectos RAEDES-Andalucía. Formou parte do profesorado de diferentes cursos organizados polo Centro de Formación Continua da Universidade de Granada, Restauración arquitetónica, revestimiento e color da arquitectura, etc. Como o currículum é bastante amplio, saben vostedes que teñen na carpeta o currículum para completálo. No obstante, antes de pechar este apartado, diréi que asimesmo participou en todas as edicións do máster de museología, en todas as tituladas o propio de restauración da Universidade de Granada. E, realmente, creo que con esta experiencia, con esta investigación, por este orden, investigación e por este conhecimento de experiencia, é a persoa que sobre o tema de historia e restauración do benmoble, do benmoble, pois pode a persona máis aceitada. Direi que, para min, no momento que me implementaron unha asignatura máis na Escola de Arquitectura, porque sou profesor de Proyectos Quinto, que é a teoría e historia de restauración, é o que estaba afogado. Pero, buscando unha bibliografía básica, entre as, fundamentalmente, a de María José Martínez Justicia, por lo menos, vin un horizonte de que non caín, esta vez sí, na epilepsia. E, entonces, pude abarcar un pouco o programa e a asignatura improvisando, porque, realmente, a noticia foi en setembro. Por lo tanto, ese agradecimiento personal, que, además, foi moi utilizado tamén a toda a súa experiencia e moi citada, algúas veces podes esquecerte, pero moi citada en traballos tan importantes para noso estudio que é o Plan Director da Catedral de Tuyo, o Plan Director de Gelmires, aquí en frente a la da Catedral, e o Plan Director, ahora, do Castillo de San Felipe, en Ferrol. Por lo tanto, un doble agradecimiento, María José. Moitas gracias. E moitas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Yo tamén tengo que comenzar dando las gracias por la amable invitación que me ha permitido, despues de moitos anos, volver a Santiago para tener este riquísimo encuentro absolutamente multidisciplinar, profundo, pensado, bien trabajado por parte de los ponentes y bien trabajado por parte de Iago y David, que, previamente, me consta que han estado una serie de meses haciendo bolillos para que esto encajara a la perfección. Él me hablaba que estuvo al borde de la epilepsia cuando tuvo que hacerse cargo de la asignatura de Historia de la Restauración. Pues yo estuve al borde de la muerte súbita cuando, en el año 87-88, empezó a funcionar en la Facultad de Bellas Artes de Granada las especiales de restauración y se colocó esta asignatura en el programa de primer curso y yo tenía un programa con unos títulos y no tenía nada más. Entonces, un curso entero a uña de caballo preparando un tema. Las clases eran de dos horas. Había días que a la hora y media se me había acabado el rollo traduciendo de aquí, de allá. Fue verdaderamente angustioso el tema. Y como consecuencia de eso, pues, me salió ese material que al final se hizo en forma de libro. Yo soy consciente de que tiene muchas lagunas, como las obras de arte, pero ahí está. Hay por lo menos un instrumento que permite empezar a trabajar. Y me siento contenta porque está a punto de aparecer la tercera edición y eso quiere decir que sigue siendo útil. Dicho esto, comienzo mi intervención que versa así en título general en el programa sobre los bienes muebles. Indiscutiblemente es un título muy amplio que yo voy a tratar de acotar en distintas precisiones. Una, al principio, donde voy a puntualizar, más que puntualizar, a esbozar cómo la restauración, como práctica, se convierte en una interpretación crítica. casi en el mismo sentido que el intérprete literario interpreta el texto escrito. El texto artístico equivale al texto escrito. Es un lenguaje diferente con el que se expresa, pero, al fin y al cabo, la restauración es un modo de interpretación crítica de la obra de arte, o al menos debe serlo. Establecido eso, ¿qué criterios hay que seguir para la intervención de bienes muebles? Solo voy a hablar de bienes muebles, no de arquitectura, porque ahí los criterios hay que manejarlos de otra manera y eso ya será mañana. Después, presentar algunos ejemplos donde se pueda evidenciar esa dicotomía que a veces existe entre la teoría y la praxis restauradora y finalizando, apenas esbozando un problema que es importante y que ya se ha dejado esta mañana vislumbrar en la intervención de Araceli, la complejidad de la situación actual en relación con los bienes culturales en general y, concretamente, con los bienes muebles. La situación de complejidad que procede, por un lado, de la ampliación del concepto de los objetos considerados, que hemos pasado del concepto de patrimonio artístico histórico al concepto de bien cultural y la cuestión de la demanda social de esos bienes, el consumo de masas, la cultura de masas, etcétera, etcétera. El resplandor que emana de toda obra de arte parece proyectar su aura sobre todo lo que se relaciona con ella y, especialmente, sobre la restauración considerada como actividad que tiene como fin restablecer una obra de arte a su esplendor original. Admitido esto, se podría afirmar que el restaurador participa de alguna manera en la creación identificándose con el artista creador en una especie de ósmosis que se produce precisamente al tratar de recuperar ese esplendor original. Como apuntaré brevemente, hubo etapas históricas en que esto fue así. Sin embargo, la restauración que tiene que estar al servicio de la obra de arte debe someterse a ella. Si admitimos esto, ¿puede la restauración pretender, sin renunciar a su misión, una creatividad propia? En caso de contestar afirmativamente a esa pregunta, ¿en qué consistiría? En efecto, como afirmaba Violet Ledy, Les mots et les choses son modernes. Bastará una rápida mirada para ver cómo la concepción moderna de restauración es el resultado de un prolongado ejercicio del pensamiento histórico y estético que parte del renacimiento y se define esencialmente en ese momento de tensión entre el racionalismo de las luces, el sentimiento prerromántico y romántico en la transición del XVIII al XIX. En consecuencia, será el impulso dado por el siglo de las luces el que despierte el deseo de conservar los testimonios del pasado que he sentido muy pronto como una necesidad consecuencia de esa nueva consideración de los mismos desde una postura crítica que reconoce los términos presente y pasado como no intercambiables. Partiendo de esa valoración se propone la exigencia del respeto y de la conservación del monumento en sentido amplio como valor formal e históricamente de actualidad permanente. Esta nueva consideración se irá desarrollando con el tiempo a la vez que se amplía el campo de las obras hoy tendríamos que decir bienes culturales e incluso objetos obras repito dignas de conservación y restauración lo que complica extraordinariamente el panorama. En este sentido la restauración tal y como la entendemos hoy apenas tiene algo más de dos siglos de existencia. Pero esto no quiere decir que con anterioridad y de hecho como demuestran los testimonios desde la propia prehistoria el hombre no sintiese la necesidad de conservar determinados objetos por distintas razones que por supuesto no van a ser nunca las histórico-artísticas sino razones de carácter religioso cultural de prestigio social económicas y tenemos testimonios elementales desde los retoques de la pintura prehistórica la reparación de vasijas de cerámica con laña metálica hasta pasando por el recorrido de toda nuestra civilización grecorromana donde también hay que buscar las fuentes de esta disciplina donde a través de textos como la historia natural de Plinio o la descripción de Grecia de Pausania encontramos la voluntad de conservación a través de la elección de materiales permanente o a través de operaciones propias de conservación como pueda ser el recubrimiento con ceras de las esculturas pintadas o de las pinturas murales para protegerlas de la inclemencia del tiempo o los bañados permanentes de las esculturas de bronce para apagar los fuegos de un material recién hecho que podía ejercer una influencia nefasta desde el punto de vista visual en definitiva la valoración de la pátina aunque no esté definida ya se tiene en el mundo de la antigüedad incluso podemos encontrar operaciones de restauración propiamente dicha como en la reposición del Gorgonellon de la Atenea Partenós o la reposición de las placas de marfil que suponían las carnaciones del Zeus Olímpico incluso operaciones que las hemos visto también a lo largo de la historia en tiempos sucesivos de mutaciones iconológicas aprovechando la adaptación al gusto de la época no tengo demasiadas imágenes lógicamente de esta época porque es muy difícil corroborar sobre ejemplos concretos lo que se pudo hacer puesto que muchos de esos ejemplos ya no existen nosotros vamos a corroborar todo lo que dice Plinio con respecto a la conservación de las pinturas y no tenemos apenas dos tablitas o tres de Corinto mínimas y en estado fragmentario donde no podemos verificar pues qué material se elegía qué técnicas se usaba siempre con deseo de perdurabilidad pero me interesó mucho un día en un periódico que apareció la noticia de la restauración de esta escultura que es la famosa Victoria de Brescia que es un resultado de una intervención de restauración romana se trataba de una de una de las múltiples figuraciones de Venus una escultura clásica procedente de Corinto que llega a Roma y que los romanos adaptan al gusto de la época que es un criterio que permanece a lo largo de toda la historia de la intervención de las obras de arte tanto en arquitectura como en bienes muebles y que ellos adaptan al gusto que era el de dorar los bronces para que tuviesen una magnificencia pareciesen de oro ese típico boato romano que que les lleva pues a sustituir la preciosa cerámica griega por las las vajillas de plata repujadas entonces se dora y además se le cambia la iconografía se le colocan unas alas y una cinta en la cinta que ciña la cabeza de Venus unas hojitas de laurel y se convierte en un símbolo de la victoria y se toma como símbolo del imperio romano simbología que ha vuelto otra vez a utilizarse en la época del resorgimiento italiano operaciones como esta pues nos revelan como ya desde la antigüedad a ese deseo por conservar las obras a lo largo de la edad media y siempre también por razones diferentes a la histórico-artística que son valores muy recientes que se asignan a los monumentos y a pesar de todas las destrucciones reutilización de material abandonos ignorancias existe una clara voluntad también por conservar determinadas obras de arte casi siempre por razones de tipo religioso no olvidemos la hegemonía que durante toda la edad media ejerce el cristianismo en la Europa civilizada y hay una práctica también gracias a la cual las obras nos han llegado desde tiempos tan remotos como es el mantenimiento sistemático de esas obras de culto a través de lo que se llamó el depinte devocional el repinte devocional una imagen de culto necesita necesariamente una lectura siempre posible es por lo que se restaura las imágenes cultuales de Atenea y del Zeus Olímpico de Fidia porque son imágenes de culto no pueden tener una falta física en su materialidad pues lo mismo ocurre con el arte fundamentalmente religioso frente a lo que significa el abandono del clasicismo que para el hombre medieval no tiene sentido ese arte no dice nada y se abandona o en todo caso se reutiliza para nuevas construcciones o lo más algún edificio o algún elemento se utiliza para nuevos usos en nuevos contextos y con nuevos significados edificios como el Partenón como el Erectellon como el propio Panteón fueron convertidas en iglesias cristianas y como consecuencia de eso se conservaron aunque después tuvieran otro tipo de vicisitudes en cambio un tema que va a ser muy interesante sobre todo a partir del Renacimiento como pueda ser el entendimiento de la escultura clásica en la época medieval no lo vemos no lo vemos sin embargo podemos encontrar y siento la mala calidad de la foto algún fragmento de escultura clásica que es utilizado pero no poniendo en valor ni la belleza formal ni el significado real de esa pieza clásica sino utilizándola para hacer con ello otro tema otro tema iconográfico en el que la cabeza de Libia la mujer de Augusto pasa a significar la cabeza de Jesucristo se le añade un cuerpo cuya ejecución formal tiene que ver con el arte absolutamente antinaturalista del siglo IX y a ese cuerpo se le inserta una escultura clásica una cabeza de una escultura clásica un retrato perfectamente identificado de Libia que pertenece al siglo I es la famosa Heireann-Kreuz de Colonia donde evidentemente podríamos hacer lecturas del porqué esa contextualización ese nuevo significado y ahí podríamos entrar en el campo de la iconología pero tampoco es el caso la llegada del Renacimiento va a dar una nueva orientación a la práctica de la conservación y la restauración justo en el momento en que empiezan a interesar los vestigios de la época clásica pues va a marcar el fin del estado de abandono generalizado a lo largo de toda la Edad Media de las obras de arte de la antigüedad y el interés por coleccionar objetos de arte del pasado estamos en un momento crucial ya que se va a dar un paso decisivo el nacimiento del valor artístico que en principio se aplica solo y exclusivamente al arte romano el ideal a seguir el modelo el canon pero que pronto será extensivo a otras obras más cercanas en el tiempo a Ioto a Rafael a Miguel Ángel al Tiziano es evidente que este interés no es gratuito está basado en que es el modelo y sobre todo en la fascinación en la admiración que el hombre del renacimiento siente por dichas obras clásicas admiración que por otra parte carece aún del respeto fundamental que tiende ante todo a preservar el testimonio del pasado por ello cuando los escultores del renacimiento y también lo van a hacer los del barroco se enfrentan con esculturas clásicas que continuamente aparecen en el subsuelo romano se sentirán autorizados a intervenirlas colaboran así con el artista creador para restablecer una versión legítima de la idea inicial con la que no siempre coinciden muchas veces voluntariamente como ocurrió en la elección de Montorsoli al restaurar el laoconte con ese brazo estirado siguiendo el ritmo de la escultura manierista el ritmo de la gracia que llamaba Sari cuando el hombre del renacimiento sabe perfectamente cuál es la posición de ese brazo como queda plasmado en la copia que hizo Baccio Bandinelli o en el dibujo que hiciera Mico Aspertini o la caricatura de Simios del Tisiano ¿qué ocurre? que con esta intervención el hombre del renacimiento demuestra así su capacidad para igualar e incluso superar el modelo de referencia se produce así una ósmosis espontánea en la que se funden restauración y creación entre el escultor del renacimiento y el del barroco ambos se identifican con el creador pensemos que las intervenciones en este momento se confían a los propios artistas de creador la figura del restaurador como tal no existe todavía hay que esperar mucho tiempo para que surja en el sentido que entendemos hoy por lo tanto artistas como Montorsoli o como en el caso de la escultura barroca que también valora extraordinariamente el fragmento clásico que ya no es un modelo pero que admira y técnicamente le fascina es el caso por ejemplo del Bernini bien el escultor barroco quizá todavía con mucha más libertad que el escultor renacentista se identifica con el escultor con el creador y continúa su obra desde su propia perspectiva ¿quién diría que esto no es una obra barroca por concepto por dinamismo por expresividad y se trata sin embargo de una intervención de un fragmento clásico el caballo de origen helenístico es restaurado entre comillas puesto que no se trata de devolver la unidad figurativa originaria sino hacer una obra nueva a partir del fragmento fue intervenido por el padre de Lorenzo Bernini Piero Bernini en este tipo de conjunto de jinete y caballo le añadió el jinete y le dio un nombre Curzio arrojándose al abismo ¿quién era Curzio? Curzio es un héroe romano que pasó al mito por haber perdido la vida por salvar al emperador de un momento de peligro esto está en la villa borghese el cardenal borghese es el mentor de los Bernini y la obra aparte de ser una creación casi libre por parte de Piero Bernini es una alegoría al héroe contemporáneo el cardenal borghese escipión borghese tuvo un acto heroico de visitar un barrio romano el Trastevere después de una inundación a caballo este halago al mecenas a través de la obra que le hace comparar con el héroe clásico era algo también muy consustancial con la creación barroca un ejemplo también curioso de la libertad y la falta digamos de respeto entre comillas y de entendimiento de lo original en el barroco es la interpretación que se hace de este fragmento que según los estudiosos de la escultura helenística corresponde a un torso de un pescador del periodo helenístico muy expresivo quizá por eso los escultores barrocos prefieren los fragmentos del helenismo que son en definitiva barrocos entre comillas y se hace esta interpretación pasa esta interpretación colocándole una especie de vaso antiguo que se cubre con una piedra roja y se le da un nombre la muerte de Seneca esta escultura que ha sido desrestaurada luego hablaremos de este tema se encuentra en el Louvre y tuvo una repercusión enorme en el arte hay reproducciones de grabadores de la época el propio Rubens hace un cuadro que está inspirado directamente en esta obra bien pues a pesar de la consolidación del valor crítico que a lo largo del renacimiento del barroco será extend perdón del valor artístico que a lo largo del renacimiento del barroco será extendiendo cada vez más a numerosas obras y artistas las intervenciones sobre las obras del pasado nunca irán encaminadas a la recuperación del original solo me atrevería a citar un caso el del pintor Calo Marata en transición del 17 al 18 encargado de la recuperación o del mantenimiento de los frescos de los grandes ciclos de frescos romanos es una especie de gota en un océano mientras se están haciendo restauraciones de galería restauraciones del decoro Marata es respetuoso con la obra del autor investiga las causas del deterioro las soluciona reintegra la imagen con elementos reversibles no con la misma técnica ni con la misma ejecución que es lo habitual a lo largo de estos periodos pues bien me encantaría tener un poco más tiempo para hablar de este tema pero es imposible a pesar de esto todo el siglo XVII todo el siglo XVIII significa fundamentalmente desde el punto de vista del mantenimiento de los bienes muebles y concretamente de la pintura y la escultura la intervención nunca encaminada a la recuperación de la original sino criterios de adaptación al gusto de la época o unos criterios nuevos que surgen justamente como consecuencia de dos hechos fundamentales del aumento del coleccionismo y de las consecuencias de la doctrina postridentina que va a tener una enorme repercusión sobre las obras de arte el coleccionismo aumenta ya no solamente la escultura clásica es la pintura la pintura del entorno más inmediato pero pronto a pronto van entrando en el circuito del coleccionismo los primitivos italianos pero sobre todo los grandes pintores del renacimiento y del barroco y hay un momento en el que esta proliferación de galerías en el sentido renacentista barroco no en el sentido contemporáneo es decir de colección privada de la que se ufana el propietario lleva a cometer unas intervenciones sobre las obras de arte que nos parecen absolutamente demenciales como es acomodar el tamaño de las obras de arte al lugar donde van a ser expuestas en esa ubicación de la galería privada lo que significa agrandamientos acortamientos del original cambios de formato pátinas artificiales para unificar dos obras que son de distinto autor tienen distinto cromatismo y cantan mucho una al lado de la otra entonces se uniforman cromáticamente con pátinas artificiales esto es perfectamente comprensible a lo largo de finales del 16 todo el 17 todo el 18 y tenemos por ejemplo hay muchísimos ejemplos por muy conocido las hilanderas de Velázquez recibe un añadido importante como consecuencia del incendio de la Alcaza en 1734 y se puede apreciar perfectamente casi 40 centímetros de la parte superior con una tonalidad diferente está añadido a todo alrededor curiosamente y en aras del respeto a la instancia histórica ya hablaremos un momento de esto se respeta ese añadido pero con la posibilidad actualmente de que se puede ver a veces con el añadido a veces en su dimensión original que las que están ustedes viendo ahora el propio Velázquez hace restauración de este tipo agrandando cuadros y será una práctica habitual lo mismo que es una práctica habitual es lo que se llama la restauración del decoro es decir el retroceso que sufre el arte como consecuencia de todo el cisma y toda la problemática que se deriva del enfrentamiento de la reforma protestante y la reforma católica eso aparte de la destrucción de obras de arte por considerarlas no ya impúdica sino poco ortodosa desde el punto de vista de la expresión del dogma va a llevar también consigo la transformación de muchas de esas obras de arte algunas de la importancia del juicio final de Miguel Ángel cuyos desnudos son cubiertos eso sí con una técnica reversible perfectamente pero que hoy se han dejado pues precisamente como testimonio son repintes que responden a unas circunstancias específicas y son páginas de ese libro de ese texto que es la obra de arte en otro caso no se podrían haber quitado como el caso este pequeño fragmento del San Blas y la Santa Catalina que se rehace el estuco por completo y se hacen de nuevo con lo cual esto no es la obra de Miguel Ángel es una obra hecha por Daniel Volterra imitando la forma de hacer y el estilo Miguel Ángelesco está perfectamente documentada la presencia de ese desnudo de Santa Catalina que se ve sin ninguna maldad en torno a 1541 y que en 1545 el Papa está dispuesto a tirar abajo por impúdico afortunadamente la Academia San Lucas de Roma frenó esa destrucción pero es que eso en el siglo XVI era normal esa falta de valoración estético-histórica hace que en aras de cualquier motivo importante bien sea una cuestión de tipo religioso o una cuestión de mejorar con una obra nueva lo existente lleva a eliminación de obras que sería un escándalo eliminarlas el propio Miguel Ángel para pintar el juicio final destruye dos lunetos pintados por él y otras pinturas interesantes hechas por los pintores del siglo XV perullino y los pintores que decoran los muros de la Sistina ¿puedes pasar alguno más? este criterio del decoro es un criterio que permanece en el tiempo aunque parezca mentira y que afecta a obras de carácter religioso a obras de carácter profano que pertenecen a colecciones privadas pero donde se incide hasta el siglo XIX esto es un repinte del decoro moral del siglo XIX por la indumentaria del traje lo sacamos inmediatamente en casos se ha eliminado en aras de la recuperación del original pero a veces llega un poco a lo infantil a lo naif este criterio en recintos como puede ser un convento de monjas una figura desnuda de un san juanico evidentemente no provoca ninguna líbido sin embargo pues se viste con ese en el siglo XVIII con esa tela encolada que imita un pequeño pequeño pellico y que responde todavía a ese criterio de censura que tan pernicioso fue para los productos artísticos bien déjalo ahí bien pues esa osmosis espontánea a la que hemos hecho alusión más arriba y que se produce en el renacimiento y el barroco va a enfrentarse a lo largo del siglo XVIII especialmente en la segunda mitad con el desarrollo del trabajo llevado a cabo por los anticuarios los expertos los connoacers que acumulan conocimientos arqueológicos cada vez más amplios y precisos sobre las obras de arte del pasado a la vez que surge la discusión entre antiguos y modernos oponiendo la tradición clásica a la actualidad presente estamos ante el nacimiento de la conciencia histórica moderna que contempla a distancia el pasado en su conjunto como he dicho antes para apropiarse de él intelectualmente a través de la reflexión del pensamiento crítico de ahí el proceso de objetivación que considera los monumentos del pasado como documentos o monumentos históricos nace así el valor artístico perdón el valor histórico el valor decimonónico por excelencia que junto con el valor artístico surgido en el renacimiento y progresivamente extendido desde entonces constituyen las dos exigencias las dos instancias según la terminología brandiana de las obras de arte esta nueva conciencia crítica fundamentada en los valores estéticos e históricos se encontrará en 1764 su expresión más elaborada en la historia del arte en la antigüedad de Winckelmann obra con la que al distinguir la escultura antigua es cierto que sólo se refiere a la escultura pero inventa el método al distinguir en esa escultura fases históricas sucesivas se da el primer espaldarazo al ideal supra histórico de belleza clásica que es también el referente del nuevo arte el neoclasicismo consecuencia de eso será la nueva exigencia histórica de completar a partir de ahora las obras mutiladas en el estilo propio de su época con el máximo de respeto a los originales identificando el tema la iconografía el atributo concreto nada de coger el fragmento y manipularlo con la libertad que lo podía hacer un hombre barroco o un hombre del renacimiento exigencia estética histórica que comportará una crítica a las intervenciones anteriores y en nombre del respeto al documento original y a la coherencia estilística se rechazará y se impedirá la intervención requeradora de etapas anteriores para sustituirla por una interpretación crítica dirigida a la recuperación no solo de la forma sino del contenido como he dicho antes de la iconografía todo esto apoyado por los estudios arqueológicos comienza así apenas iniciado el siglo XIX y en ese momento de tensión como ya he dicho entre el neoclasicismo y el romanticismo una nueva etapa que podíamos ilustrar con dos ejemplos de dos obras pertenecientes a la misma cultura ante las que se adoptan posturas diferentes pero no porque hubiera distintas posturas en la interpretación de la obra clásica por parte del hombre de principios o finales del neoclasicismo principios del romanticismo me refiero a las esculturas procedentes del Partenón que como ustedes saben fueron llevadas a Londres por Lord Elgin y vistas por Canova uno de los grandes mentores del neoclasicismo en Londres en 1816 ante la posibilidad de restaurar las obras cosa que podía haberse hecho Canova aconseja no hacerlo la razón porque no puede no se encuentra nadie capaz de imitar el estilo perfecto de Fidias es el respeto al arte y a la historia de ese que representa ese conjunto sin embargo cuando se trata de plantearse la misma cuestión con respecto al frontón del templo de la falla en Egina de final del arcaísmo la solución es diferente aquí sí que se puede imitar el estilo tardo arcaico y se recompone y se lleva a cabo la restauración por las mismas fechas este conjunto se había llevado a Baviera por parte de Luis II y es restaurado por otro de los grandes neoclásicos que tiene un conocimiento perfecto del arte clásico pasa una reconstrucción ideal y aquí tenemos una de las reconstrucciones de los guerreros que pertenecen a ese a ese conjunto lo hace bastante bien con un criterio de recuperación del original dejando constancia de los añadidos es cierto que comete algún error pero no es un error conciente es un error por falta de conocimiento todavía en la investigación bien esto que se inicia como digo en esa transición donde parece que hubiera dos posturas enfrentadas la conservación por un lado del fragmento en el Partenón la restauración en el caso del frontón de Afaya sin embargo no es así la teoría es la misma respetar el fragmento clásico reintegrarlo si se puede de si se conoce el tema con la misma técnica con el mismo estilo que el autor original no manipulando desde la perspectiva contemporánea el tema el problema se extenderá pronto al mundo medieval con el que a pesar de la ruptura y del olvido durante siglos se convive y se tiene una relación existencial cristiana nacional las adquisiciones metodológicas de la arqueología clásica se aplicarán al gótico y a los demás estilos medievales y también aquí se mantiene esa bipolaridad apuntada en el periodo neoclásico conservar y restaurar mientras Violet Ledick y sus seguidores propugnan la restauración Raskin no opinará lo mismo su sensibilidad romántica rechazará la rigidez geométrica y el carácter mecánico y seco de estas reconstrucciones porque para él la autenticidad de la expresión artística no reside en la forma abstracta sino en la forma concreta definida en la materia original a la que se liga y que evoluciona con el tiempo en fin este es un tema que será tratado me imagino mañana en el que no quiero yo entrar asistimos en esta época pero lo nombro porque me parece interesante puntualizar como en esta época décadas centrales del siglo XIX incluso nos podíamos llegar casi hasta principios del XX a un retroceso en el ejercicio de la restauración como actuación crítica el restaurador sustituye al creador Violet Ledit se identifica con el creador de la arquitectura el restaurador sustituye al creador del pasado para en ausencia incluso en menosprecio de una documentación arqueológica cierta retomar su modo de actuar en el presente se consolida así una tendencia propia del revival historicista a confundir de nuevo restauración y creación y a viciar la primera en el momento en que se pretende recuperar el proceso creador del pasado y también la segunda al someter la arquitectura de nueva creación a los códigos formales del pasado codificados por la arqueología no olvidemos que los activos medievales especialmente se convierten en el modelo de la arquitectura decimonónica aunque en el plano teórico solo se hace referencia a la arquitectura por extensión estos mismos criterios se aplican también al campo de las artes muebles la restauración estilística analógica mimética impulsada por Violet Leddy es la que se lleva a cabo en el campo de la pintura en el campo de la recuperación de los mosaicos o de la escultura clásica los dos últimos decenios del siglo significarán la recuperación del carácter crítico en la intervención de los bienes y el intento de superar esa dialéctica restauración conservación que va a intentar formular o que formula Camilo Boito que después será ampliado ya bien entrado el siglo XX por Giovannoni casi por los mismos años en que Boito reivindica de nuevo el carácter crítico de la intervención restauradora Alois Riel en su valioso ensayo El culto moderno de los monumentos analizará las sucesivas actitudes adoptadas a lo largo del tiempo frente a los monumentos del pasado resaltando los nuevos valores a ellos de atribuido además del artístico del histórico y cuya defensa no siempre es fácil ya que algunos se contraponen entre sí afectando de forma directa la conservación y la restauración esto obliga al restaurador a fundamentar su actuación en un diagnóstico cultural nunca técnico y en un juicio crítico desde la formulación del investigador austriaco y a lo largo de todo el siglo XX mucho se ha teorizado sobre restauración especialmente sobre arquitectura pero también sobre las demás producciones del arte a pesar de ello en la actualidad los criterios no son ni muchos menos uniformes aunque existan una serie de principios admitidos por todos que solo voy a enumerar sin destripar porque todos sabemos lo que significa la reconocibilidad necesario de que el añadido sea reconocible la reversibilidad que se pueda quitar aquello por si en un momento determinado se puede encontrar una mejor forma de intervenir la documentación actuar sobre medios y documentaciones seguras la compatibilidad de los materiales utilizados la intervención mínima siempre que sea posible puesto que la restauración por bien hecha que esté siempre provoca un estrés físico en la obra original y sobre todo la interdisciplinariedad algo fundamental bien en relación con los bienes muebles quizá la aportación más interesante sea la de César Ebrandi hasta él nadie ha introducido de una forma tan elaborada la preocupación no ya solo en cuanto a la adopción de criterios sino en cuanto a metodologías de intervención como lo hizo César Ebrandi y lo dejó plasmado en la carta de restauro de 1972 que al fin y al cabo refleja su propio pensamiento y que redacta prácticamente con la ayuda de Guillermo de Angelique Dosat pues bien aquí Brandi yo hago un pequeño recorrido que no quiero tampoco por no detenerme demasiado en estas consideraciones pero sí que quiero poner de relieve una serie de cuestiones Brandi habla desde la experiencia él es muchas cosas pero sobre todo es un historiador del arte con sensibilidad y muy experimentado no solo en la teoría sino en la propia práctica restauradora no en vano él fundó con Julio Carlo Algan el Instituto de Restauro de Roma y lo dirigió durante muchísimos años y aquello se convirtió en un laboratorio práctico de restauración donde se investigaba donde se restauraba donde se enseñaba era un sitio privilegiado entonces está en unas condiciones extraordinarias para profundizar dentro de lo que es la teoría de la restauración crítica que surge para solucionar problemas arquitectónicos después de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial él profundiza en esa teoría y la completa dirigiéndose de manera muy específica a los bienes muebles y la teoría de Brandi en relación con los bienes muebles a mí me parece perfecta el otro día comentaba con Yago que quizá no sea así en relación con la teoría la teoría de Brandi en relación con la arquitectura porque desde que Brandi elabora su teoría en los años 60 hasta ahora el panorama de la arquitectura y de la restauración arquitectónica se ha complicado muchísimo y no se entiende ya como la entendía Brandi como un objeto visual al que aplicaba los mismos parámetros que para los bienes muebles eso ha comportado el que se haya intentado profundizar en el campo de la normativa a través de la nueva carta de restauro coordinada por Pablo Marconi que amplía muchísimo ese apartado respondiendo a las necesidades de uso que tiene la arquitectura de uso práctico mientras que el resto de los bienes sobre todo lo que llamamos siempre escultura, pintura en el sentido tradicional del término no necesariamente tienen que tener un fin práctico nos basta con su fin figurativo con su función como obra de arte bien el fundamento de la restauración según Brandi radica en el reconocimiento de la obra de arte como tal en la conciencia individual de cada uno de ese reconocimiento que se produce mediante el juicio crítico el ejercicio del juicio crítico se deriva a la exigencia de la conservación de su materialidad definidora de su imagen y a la vez transmisora de su mensaje histórico en consecuencia los grandes pilares sobre los que se sustenta la teoría Brandiana son por un lado esa exigencia doble de la estancia estética y la instancia histórica es decir la obra como tal obra de arte transmisora de valores formales y como documento parlante de la historia y en segundo lugar el juicio crítico que se convierte en el instrumento válido e imprescindible que permite reconocer si la obra de arte es o no es este reconocimiento en principio puede parecer un hecho inmediato y evidente desvinculado de cualquier problemática y de hecho puede darse y se da sin más pero implica un riesgo ya que al prescindir del juicio crítico se favorece la proyección sobre la obra del gusto y de las expectativas del receptor dejando a un lado esa apertura a su alteridad que toda interpretación crítica debe comportar puesto que la restauración lo es es una interpretación crítica ese primer momento de reconocimiento podría compararse con la precomprensión hermenéutica otro instrumento crítico de interpretación en este caso literaria la precomprensión hermenéutica de Gadamer que origina y permite un análisis posterior más profundo e indispensable para alcanzar la comprensión para llegar a ella será necesario recurrir por un lado a exámenes arqueológicos y tecnológicos que permitan establecer el estado material del que depende el aspecto y por otro a una serie de referencias culturales e históricas conectadas con las metodologías de la historia del arte por lo tanto poseer la obra de arte en su identidad propia significará reconocerla en su alteridad lo que exige al restaurador una sensibilidad especial así como una disponibilidad y una apertura cultural pero también el mayor rigor científico todo esto como paso previo a la intervención esta investigación previa tendrá su continuidad a lo largo de todo el proceso de restauración que implica un trabajo ininterrumpido de puesta al día de la propia sensibilidad y de los conceptos metodológicos ya superados del historicismo y del positivismo del siglo XIX puede ocurrir siempre en función de las características e importancia de la obra que estas indagaciones sean elementales mucho más complejas lo que comportaría reflexiones del historiador más profundas así como el uso de operaciones técnicas más complicadas teniendo en cuenta todo lo escrito más arriba entenderemos mejor esa definición que Brandy hace de la restauración como el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su condición física y en su doble polaridad estética e histórica en vistas a su transmisión al futuro de esta definición se derivan los principios prácticos en los que se fundamenta la restauración solo se restaura la materia dice Brandy siento decir la materia José María diría la hechura pero yo no llego ahí la materia que es la que configura la imagen artística entonces la originalidad de la materia es imprescindible si se sustituye la materia ya no tenemos la obra original tenemos otra igual hecha con otra materia en otro momento por otra persona de ahí que para Brandy en el tema de los bienes muebles el entendimiento de la materia sea algo fundamental analiza la materia analiza la unidad de la obra de arte si restaurar es recuperar la unidad figurativa qué unidad le corresponde a la obra de arte es una unidad especial no es la unidad del resto de las cosas que existen en el mundo es la unidad no de las partes sino de la totalidad filosofa un poco sobre la cuestión analiza el tiempo el tiempo como algo no prescindible no intercambiable el tiempo primero de ejecución de la obra el tiempo que transita entre que la obra está terminada y llega al receptor al receptor de la edad media al receptor del renacimiento o al receptor de hoy ese tiempo ese intervalo que puede ser mayor o menor a través del cual la obra vive susipte se cambia se reacentúa y va adquiriendo espesor histórico eso hay que saber interpretarlo porque si no corremos el riesgo de cometer restauraciones que cancelen ese tiempo que cancelen la posibilidad documental de la obra de arte y llegaremos pues a una restauración de repristino una restauración de fantasía basada en la mera imaginación no se puede cancelar el tiempo y aquí tenemos un ejemplo esta pintura de esta tabla de Simone Martini del Museo de Ottawa en la Santa Catalina representaba este estado de ruina evidentemente se puede restaurar la figuratividad de esta obra a través de una intervención de recuperación de las lagunas pero Brandi y la teoría crítica da una normativa al respecto material diferenciado ejecución diferenciada no mimesis que es lo que se venía haciendo en la reintegración de imágenes a lo largo de toda la historia hasta llegar prácticamente a la mitad del siglo XX esto se recupera utilizando la misma técnica original volviendo a utilizar el pan de oro la pintura del temple con lo cual parece que estamos viendo una obra recién salida del taller que no han pasado por ella los siglos que han pasado es absolutamente absurdo pretender que una obra del 14 como es esta llegue hasta nosotros en ese estado de saneamiento de novedad hemos cancelado su vida su trayectoria bien Brandi es muy sensible con el tema de las de las limpiezas de las pátinas con la recuperación de imagen como he dicho antes pasa las limpiezas es un tema verdaderamente preocupante de mi punto de vista tanto en relación con las pinturas pero especialmente a mí me chocan las limpiezas que tienen que ver con las esculturas la escultura policromada no hay un entendimiento de lo que significa escultura más color y desde luego no hay un entendimiento entre lo que significa el tiempo que pinta que decía Goya esa capacidad que el tiempo tiene la transformación natural de los elementos que componen la pintura de convertirse en elementos de carácter estético que dan sabor que dan vida a esa obra de arte limpiezas como las llevadas a cabo ve pasando en grupos como este son granadinos son ejemplos granadinos el grupo de Jacobo Florentino o el retable de la capilla real el aplanamiento del desnudo sobre todo especialmente peligroso en el caso de los desnudos se ha aplanado todo no hay volumen no hay matización sigue pasando el tema de las lagunas es un tema absolutamente fascinante con el que tiene que luchar el restaurador contemporáneo de bienes muebles son las dos piedras de toque el tema de las limpiezas y el tema de las lagunas el tema de las lagunas hay un consenso después de teorizar sobre el mismo sobre cómo reintegrarla de manera no mimética utilizando una técnica diferente evidentemente y utilizando una forma de ejecución diferente técnicas como la de la tinta neutra no resuelve el problema es muy honesta puesto que deja las huellas del paso del tiempo por la obra de arte pero no resuelve el problema sin embargo técnicas siempre y cuando haya datos para hacerlo se pueden hacer con elementos diferenciados este es un caso muy extremo de deterioro en el que hay una gran falta de figuración que solo se restituye en parte allí donde hay datos para hacerlo se hace con acuarela en lugar de con pincelada bien hecha bien elaborada con rayas o puntos es decir el sistema el tratello y puntini que configuran la unidad cromática en nuestra propia retina de manera que si uno se acerca ve que allí se ha reintegrado que es algo no original que deja paso deja huella del paso del tiempo pero desde lejos se recupera la función figurativa o lo que se llama la selección cromática es decir a través de elegir colores semejantes que es el mismo caso anterior en este caso el oro se reintegra perfectamente la unidad figurativa o desde pues desde desde cerca se ve perfectamente que es lo real que es lo auténtico y que es lo añadido o lo que se llama la abstracción cromática cuando se puede correr el riesgo de inventarse se elige una tinta que cromáticamente armonice con el resto de la parte figurativa que queda dejando constancia del paso del tiempo por la obra de arte y consiguiendo que no se haya una disturbación cromática y por lo tanto una percepción visual demasiado perturbadora pasa evidentemente hay cosas que limpiaron aquí tenemos cuál es el efecto de este grupo que he proyectado antes sin limpiar por encima o dejando aparte la suciedad no cabe duda que tiene una armonía cromática cuando ese grupo se limpia he traspapelado la diapositiva del conjunto evidentemente se produce una disonancia enorme entre ese cuerpo blanco del Cristo en primer término que resalta de una manera bastante feroz entre comillas entre la armonía de los colores de las indumentarias que son menos peligrosas a la hora de limpiarse como en relación con el caso de la carnación es evidente y no hay más comentario una limpieza excesiva como esta pues nos conduce a a una reflexión yo siempre digo a mis alumnos que tengan mucho cuidado que jamás hagan esa limpieza en profundidad que hagan medias limpiezas que controlen el proceso de limpieza el producto de limpieza desde el punto de vista teórico yo no se lo voy a decir desde el punto de vista práctico porque no soy restauradora pásame alguna más evidentemente esos toques que te da el escultor para hacerse la transición pictórica entre lo oscuro de un cabello y lo claro de una carnación desaparecen con una limpieza profunda se produce un contraste una desarmonía enorme voy a ir pasando porque esto se me está alargando evidentemente hemos dicho que hay una diferencia una dicotomía entre la teoría y la prasi el respeto por la instancia histórica por las huellas del paso del tiempo por el añadido histórico sin embargo eso luego en la práctica no sé a veces no se da y pongo como ejemplo este caso concreto que me llamó muchísimo la atención cuando en los años 90 estuve en Bologna es un entierro de Cristo de Guido Mazzoni que fue restaurado a finales de a mitad de los 90 en un famoso taller de restauración bolognés es una terracota policromada concebida para que el color sea complemento del modelado evidentemente como adaptación al gusto de la época la policromía original fue eliminada para adaptarla a una del siglo XIX pues bien cuando se ha restaurado con motivo de una nueva organización se ha eliminado la policromía del XIX aquí tenemos una de las imágenes pásame la otra entonces la razón por la cual se ha eliminado esa policromía del XIX es una razón verdaderamente estúpida el profesor Máximo Ferretti de la Universidad de Bologna dice que esta restauración ha sido una herida inútil a la memoria la razón que es restituir el modelado plástico mortificado por intervenciones antiguas palabras textuales del restaurador ¿cómo se puede admitir hoy este criterio tan nochado de herencia neoclásica que entiende la escultura como modelado? ¿cómo se puede olvidar que en Mazzoni el color es el que define los volúmenes y que es un complemento de los volúmenes no se puede disociar? todo esto ha quedado anulado hoy y sobre todo cuando se contempla el grupo desde lejos porque es una especie de masa informe donde además de quitar plasticidad modelado quedan las huellas del humo ennegrecido con el que se eliminó la policromía original con lo cual la restauración se ha convertido en un fiasco en el sentido en que ni se ha recuperado la unidad figurativa original puesto que ya no existía y se ha cancelado la instancia histórica que desde el siglo XIX de adelante había convivido perfectamente la nueva policromía con el modelado original a propósito de esto ya hace algún tiempo me viene a memoria este grupo al que yo dediqué ah no bueno perdón es para que veamos el mismo efecto pásame el siguiente este grupo que es un grupo verdaderamente interesante al que yo dediqué una intervención en un congreso es también una escultura de transición de renacimiento al barroco muy clásica por otra parte sobre todo en la composición en la que la adaptación al gusto de la época hace que la policromía que posiblemente ya no era la original era una policromía del XVIII como la que tiene el niño se pinte de blanco para que parezcan de mármol y en consecuencia adaptarlas al gusto del neoclasicismo es un grupo que se encuentra en Granada yo me atrevería a lanzar una hipótesis de intervención a estudiar esto a ver que encontramos debajo pásame porque la policromía de ese grupo sería de una belleza semejante a la que están viendo que mantiene la policromía original en otra obra del mismo autor que encontraríamos debajo de ese blanco en fin es una propuesta las limpiezas plantean un gran problema desde el punto de vista de la dicotomía entre teoría y praxis voy a poner algún ejemplo como es el de famoso y conocido problema que se plantea a propósito de las limpiezas de la National Gallery en dos fases diferentes en los años 40 después de la segunda guerra y en los años 60 en piezas brutales que también están encaminadas al repristino de la original cosa absolutamente utópica y que llevan consigo no solamente la eliminación de la suciedad sino la eliminación de toques puntuales fijémonos especialmente en la oreja y en el modelado del ojo es una foto antes de limpiarlo ¿dónde está? cállate que me he dejado ah no que me he confundido he puesto la misma en blanco y negro y en color lo siento en la foto limpia no existe la oreja y no existe prácticamente el oscuro del ojo si se ve ahí el puntito no, no es que me he confundido al poner la diapositiva no, no hay problema no bien otra cuestión que revela hasta qué punto el juicio crítico es interesante en su planteamiento hemos dicho hasta ahora que la reintegración de las lagunas debe hacerse con material diferenciado y con ejecución diferenciada esa es la norma sin embargo la aplicación del juicio crítico puede hacer que la norma sea obsoleta para una determinada exigencia de una determinada obra de arte y pongo el caso también particular extremo de la piedra de Miguel Ángel donde el loco aquel de los años 70 que le rompió la nariz convirtió esta esta obra paradigma de la belleza ideal del clasicismo renacentista en una obra mutilada a la que no era posible dejarle las huellas del paso del tiempo y de los acontecimientos entonces después de una reflexión crítica de poner en común una serie de cuestiones se decide hacer lo contrario de lo que manda la norma restituir con el mismo material con la misma ejecución diferenciada de tal manera que ni de lejos ni de cerca se viera esa unión cuando en el resto de los casos hemos visto que se daba la situación diferente otras cuestiones que también revelan la dicotomía entre teoría y práctica la cuestión de la reintegración de lagunas que muchas veces ante los mismos problemas la propia administración tuteladora y promotora de esas intervenciones adopta criterios diferentes absolutamente contrario ante el mismo tipo de situación pongo dos ejemplos también de Granada dos retablos de la capilla real y de una iglesia de un pueblo donde hay faltas de dedos en determinadas figuras de las escenas fundamentales de esa de esa en uno de los casos se decide reintegrar porque se entiende que son fundamentales para el entendimiento del gesto en cambio en otro de los casos se decide no reintegrar pues por ser fieles a la instancia histórica este es uno de los casos había faltas de dedos tanto en el San Juan y en la Virgen de Arriba como en la Virgen de la Enunciación y en el Ángel paso un poco rápido ahí ya están reintegrados los gestos este gesto del dedo ahí se ve la falta es importante porque dice el ángel que viene de allí y lo mismo el gesto de sorpresa de la Virgen de incredulidad pues aquí se hace y se hace bien porque se hace con material diferenciado con ejecución diferenciada de tal manera que de cerca uno pasa sigue pasando aquí tenemos las manos de esa de esa figura con su integración que después se deja sin policromar en un tono neutro de tal manera que desde lejos no hay ningún problema se recupera la función figurativa bien esto en una iglesia de un pueblo en la capilla real de Granada que se ha hecho también la restauración del retablo hace poco en los dos reyes orantes de la Isabel y Fernando que están en el lateral están orando ofreciendo el retablo aquí faltaban unos dedos en posturas además bastante ignominiosas bueno pues la dirección de obra y la propia junta pues dijo que no se reintegraban las obras entonces fijaros un lugar culto tal la reina así tuvo que entregarse la obra y después de la obra hacer la reintegración y sigue sigue pasando hacer la reintegración bien bueno pues eso es la falta entre la teoría y Prats y cinco minutos y acabamos con esto a veces son cosas tontas como eso poner o no poner una vara que no plantea más problemas pues aquí le falta el cigarro y está así haciendo un gesto inútil cuando ahí está justificado el gesto en fin no quiero o de restauraciones como esta que cancelan la instancia histórica que podríamos estar hablando mucho tiempo no se recupera la función figurativa cancelamos la lectura que hizo el hombre del renacimiento que hizo el hombre del dieciocho y se nos queda pasa pasa se nos queda esa es la lectura renacentista que es personal sí pero tenemos una función figurativa esta es la lectura de los años sesenta del siglo pasado fragmentaria arqueológica poco atractiva desde el punto de vista visual muy honesta eso sí pero hemos cancelado la instancia histórica o hemos hecho desaparecer bien déjalo bien o hemos convertido el frontón de gina desrestaurado cancelando la instancia histórica en una escultura moderna donde se valora el hueco y el volumen al estilo de Henry Moore en fin dicotomía entre teoría y praxe y termino eliminación de repintes etcétera etcétera ya no quédate ahí no me pasen más porque ya estoy un poco apurada bien los principios establecidos por Brandi en la década de los sesenta aún vigentes como se ha venido reiterando se aplicaban a las denominadas obras de arte en sentido tradicional del término una concepción sin duda elitista del patrimonio a partir de esa fecha ha ido tomando cuerpo el concepto de bien cultural que amplía considerablemente el campo de la atención ya que hace referencia a cualquier testimonio material que tenga valor de civilización junto a las grandes obras de arte cuya conservación y restauración se vio favorecida desde el principio del XIX en adelante existen también otros vestigios culturales digamos de tono menor cuyo conocimiento y conservación resultan imprescindibles y preciosos para reconstruir la memoria histórica de los pueblos en este sentido son tan válidos como las grandes obras y como ellas exigen su conservación hoy bajo esa denominación de bienes culturales se comprenden también los monumentos histórico-artísticos todos constituyen el patrimonio histórico-cultural de la humanidad en el que también se engloban las obras de arte contemporánea todo esto complica sin duda el panorama a lo que hay que añadir la importancia dada hoy al concepto del entorno en el que se encuentran estos bienes que igualmente exige un estudio y un mantenimiento como principio fundamental de toda intervención correcta la relación del bien cultural con su contexto es garantía de su conservación e interpretación adecuada de forma simultánea a esa ampliación del concepto de bien cultural se ha producido también el aumento de la demanda de dichos bienes por parte de la sociedad como consecuencia de la evolución social, económica y política la actual sociedad postindustrial que disfruta de un mayor bienestar y de más tiempo libre consume cultura el turismo de masas hambriento de cultura o por lo menos del aspecto más externo de la misma es el primer destinatario de tantas exposiciones de arte y de tantas restauraciones que han caracterizado los últimos decenios esta demanda de consumo de bienes culturales ha determinado una mayor atención por parte de los políticos que se han concretado en una serie de intervenciones legislativas que han servido para incrementar el interés por supuesto también económico en este campo objeto de atención asimismo de grandes grupos financieros privados y públicos ante esta nueva y compleja problemática que hoy presenta la conservación y la restauración de bienes culturales no parece probable una teoría de la restauración que deje de tener en cuenta estos factores es decir que junto a los principios teóricos es necesario contemplar la gestión de los bienes con sus implicaciones políticas y económicas y esto repito complica enormemente el panorama puesto que frente al pasado donde los bienes culturales solo interesaban a una élite y contaban con escasísimos medios de financiación para su conservación el presente nos lo ofrece ocupando afortunadamente un sector importante de la vida social económica cultural y política me parece interesante hacer alguna reflexión sobre este punto y ya termino en efecto en las últimas tres décadas ha aumentado la demanda de bienes culturales por parte de la sociedad por razones ya señaladas en principio esto es bueno pero conviene hacer una clara distinción entre la cultura de masas todavía considerada como una utopía y el consumo cultural de masas que caracteriza nuestra época es cierto que desde el principio de los ochenta hasta hoy ha aumentado de forma considerable el número de personas que se interesan por los bienes culturales que los conocen que los disfrutan lo que hay que valorar repito como muy positivo es decir se ha incrementado la cultura de masas sin embargo el consumo cultural no solo puede convertirse como apunta con cierto radicalismo Giuseppina Perussini en una agresión del patrimonio pensemos por ejemplo en el turismo salvaje de las ciudades con importante oferta de arte sino que es negativo culturalmente al convertirse el visitante en un mero receptor pasivo de las informaciones que los medios de comunicación le proporciona visitas turísticas grandes exposiciones y restauraciones como la Sistina que fue todo un peregrinaje en este caso no siempre es el nivel cultural del público el que se aumenta sino que se suele rebajar el mensaje cultural cuántos visitantes ante cualquier tipo de exposición temporal especialmente aquellas más aireadas por los medios de comunicación acuden a verla atraídos por un auténtico interés cultural una gran mayoría está motivada por la resonancia pública que el hecho alcanza a través de la propaganda en la moda hay que consumir hay que consumir cultura y de ello se va a encargar el marketing recuérdeme que luego cuento una anécdota si tengo tiempo frente a esta gran masa consumidora predominante el que se interesa por satisfacer sus necesidades inmateriales por estimular su fantasía y enriquecer su conocimiento es el que busca sus raíces culturales para recuperar la memoria colectiva y forma parte de un grupo mucho más restringido teniendo en cuenta esto está claro que hoy la obra de arte parece destinada a asumir funciones complementarias nuevas entre las cuales aquella de la que somos conscientes la artística se perfila como la que en un futuro puede ser reconocida o considerada como marginal y esto sin duda no deja de ser preocupante esta fuerte demanda de consumo de obras de arte de bienes culturales antes limitado como he dicho a un grupo muy reducido y con un papel marginal dentro de la gestión política y económica del Estado se ha convertido en un aspecto característico de nuestro tiempo se habla de un sector de bienes culturales como se podía hablar del sector de la sanidad o del sector de la enseñanza se ha pasado de una escasa financiación a contar con amplios recursos económicos aunque nunca son suficientes de diferente procedencia que implican no solo los responsables de tutela sino instituciones administrativas bueno instituciones administrativas en el caso española autonómica sino numerosas empresas bancos constructoras empresas de informática etcétera y que no siempre se emplean y lo digo con conocimiento de causa adecuadamente ni se ponen en manos de las personas así mismo más adecuadas que pueden actuar sin el exigido control la valoración de los bienes culturales sin consecuencia su restauración entendida como una necesidad de extender su conocimiento y su goce al mayor número de personas no solo es legítimo sino digno de alabanza pero en las últimas décadas se ha convertido también en una moda y como toda moda puede resultar peligrosa en ocasiones para los fines de la conservación y difusión del patrimonio artístico y cultural y en otras muchas un instrumento para obtener rendimientos de muy diverso tipo políticos económicos o de imagen por parte de las instituciones o de las empresas patrocinadoras que son absolutamente necesarias pero que pueden estar al margen de dichos fines y aquí dejo de hablar y creo que ya me he pasado un poco pasamos a fase de retrucantes pedimos que aquí a presencia de José María Cabrera y de Antón Castro que se pueden incorporarse a mesa recordando a los dos retrucantes de que por necesidades temporales a intervención debe limitarse 15 minutos para poder tener un cuarto de hora de espacio de tiempo para los asistentes a ver por favor pasade para aquí mientras llega José María comento la anécdota que por no querer perder más tiempo quería decir a propósito del consumo cultural o del consumo de cultura y en relación con una de esas exposiciones absolutamente promocionada por el marketing y los medios de comunicación me estoy refiriendo a la exposición antológica que se hizo de Velázquez a finales de los 90 en Madrid la gente hacía colas colas enormes dormía en tiendas de campaña asaltaba las puertas del Prado en los lunes cuando era el día de visitas especializadas para entrar y yo recuerdo el día que fui a verla que estábamos viendo el criado pareja que no había venido nunca a España y en la misma sala estaban puestas creo que era no sé si eran las venidas pero uno de esos cuadros que siempre está en el Prado entonces esa gente que había estado haciendo cola todo el día entraba le pillaba el pareja de frente no lo miraba siquiera se embobaba delante de las venidas cuando las venidas las tenía todo el tiempo en el Museo del Prado podía ir al Prado el día que quisiera sin hacer cola y se había pasado haciendo cola un día entero una tarde para ir a embobarse delante de las venidas y pasar sin pena ni gloria por delante del criado pareja que venía por primera vez a España esto es un dirigismo cultural absolutamente inútil meterse en la necesidad de consumir cultura porque está de moda consumir cultura no por apetencia real Muy bien después comentaremos moito máis no debate si es posible eu vou presentando a José María Cabrera porque así ganamos minutos bueno aparte de ser amigo y colaborador en muchos proyectos en la época miña institucional y en la época profesional por decir así e incluso en la universidad no máster de restauración y en algún trabajo de informe de la universidad José María Cabrera licenciado en ciencias por la Universidad de Granada e doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en 1972 en la especialidad en restauración y conservación producen en Madrid Bruselas y Gante entre 1960 y 1965 que adquire esa profesionalidad y esa experiencia funcionario no Instituto Nacional de Restauración no ano 65 y 85 con tarefas de naturaleza científica técnica y de dirección do instituto y además no sé si coincide con la dirección do instituto o otro cargo no ministerio fue o curator que trouxó o Guerrica si no me equivoco autor de varios programas de investigación Comité Hispano-Usa y Fundación Mar Conservación de la Cueva Altamira etcétera 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 ese ahí o resumen pero o que quiero matizar es que después de esta estapa administrativa pasó como profesor de restauración e xoloxía nos departamentos de arte y arqueología da Universidad Autónoma de Madrid en la Escuela Superior de Restauración da mesma desta comunidad pero sobre todo en moitos cursos y máster de restauración que dan así como unha permanencia dentro do ámbito científico da restauración e ese é o tema que queremos destacar con toda deferencia paso a xa voz a palabra pero tamén te recordo tres quince minutos José María muchas gracias Iago por esta invitación y al consejo porque é unha oportunidade magnífica de volver a vernos e de trabajar é o que nos gusta verán ustedes yo soy químico estudié química y me acerqué a la restauración muy pronto en el año cincuenta y nove y luego ya el instituto se creó en el sesenta y uno y ya con la universidad autónoma éramos unos granadinos que veníamos de la mano de Luis Anciagesta que la habían encargado el autónomo y que la teníamos allí en el retiro total una vida complicada una vida complicada con una función social que a veces uno no comprende muy bien yo la mía no crean ustedes que la comprendo muy bien pero lo que sí me parece es que se ha ido haciendo como nos contaba hace un rato alguien y en ese hacerla en ese hacerla pues yo lo único que he querido es actuar con sinceridad me acerqué a quienes sabían mucho María José ya nos ha contado algunos de ellos pero aquellos eran la gente más próxima yo tenía a Chichar Ebrandi a Paolo Marconi a Paul y a Albert su padre Albert Filippo que era el restaurador de peso y mi vida mi vida verán ustedes ha transcurrido más que en Italia en el norte en la escuela del norte en Bruselas Bruselas Alemania ese mundo que piensa un poquito de otra manera y y y y en medio en medio de todo en el instituto estábamos rodeados de pues de las comisiones de arquitectura de las comisiones de arqueología y de prehistoria las cosas de Altamira las catedrales la pintura la escultura la escultura policromada es esa unión de forma y color que tiene una unidad propia y que tiene un sentido propio no se puede evidentemente hay que desarrollar la sensibilidad más que limpiarla y comprenderla mejor a fondo pero muy esa es mi vida mi vida está en medio de todos esos requerimientos pero yo soy químico y la pregunta de siempre bueno y y tú que tienes que hacer pues miro sencillo yo puedo yo puedo ayudar a ver cómo matamos mejor las termitas y yo puedo ayudar a buscar un producto nuevo que se que funcione mejor para para reintegrar algo y puedo puedo sustituir un adhesivo pues por otro y podemos incorporar las tecnologías modernas las cosas pero eso pero eso es suficiente eso es suficiente la química solo da para eso mira a mí me enseñaron en Bruselas y yo he cogido tres ejemplos solo tengo muchos ejemplos yo he montado muchos pero con María José ya nada esa magistral lección yo creo que sobran pero quisiera recoger tres de las cosas muy brevemente para para enseñar algunos aspectos de es que la química sirve para ver para ver para ver que se puede ver el arte con la química se puede ver el arte con un microscopio es que la arquitectura la podemos ver debajo de un microscopio es que es que es que podríamos calar el alma humana utilizando un análisis químico y si y si no lo hacemos ¿a qué estamos jugando? pues vete a tu casa porque porque para una tecnología yo no voy a estar ahí para decir cómo se mata la termite eso se lo vamos a preguntar a otro verán ustedes yo creo que el químico que trabaja que trabaja con objetos de arte como el químico que trabaja con cosas que sean de tipo útil para la salud o el químico que trabaja para cosas que son para la sanidad o para la nutrición pues tienes que mirar a esos valores tendrá que mirar si el producto va a curar o no va a curar porque ese mismo producto puede servir para otra cosa puede luego servir como plástico reforzado o otra cosa pero tendrá que mirar direccionalmente y creo que si su objeto de interés o el objeto de su interés son cuestiones de arte pues tendrá que mirar si ve algo luego si no lo ve pero la direccionalidad de la mirada desde luego está absolutamente clara pues ahí es donde yo quería enseñarle dos o tres cosas que no sé cómo se le da esto ya ¿usted lo sabe? será esta flechita a lo mejor pues le damos a esa a ver bien bien pues verán ustedes he querido elegir una pintura y luego he querido elegir una había otras cosas pero luego he querido elegir una fachada de arquitectura y luego he querido otro el último modelo era un trabajo junto con Iago de un tema que ya entraba más a fondo en cuestiones que era platería platería como cuestión que Iago definía como un problema ya en el que quería meter la plaza la fuente y todas esas cosas esas son las tres cosas que yo quería poner pero para decir cómo lo ve el químico no para decir los proyectos que Iago u otro pues tenían sobre estas cosas miren un día nos llegó este cuadro al instituto muy pronto en el 65 ya estaba publicado con lo cual pues fue antes y era una tabla de flamenca de la colegiata de Santa María de Toro que yo recuerdo en aquella época como soy granadino hablaba de la virgen de la mosca 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 hasta que un vallizoletano dijo ah pero si está diciendo la mosca bueno pues muy bien pues la virgen de la mosca de la colegiata de Toro nos llegó porque iban a hacer una impresión de los billetes de mil pesetas tomando la la imagen de esta Santa Catalina que tenemos aquí y entonces pues claro venía un poco ya venía un poco descompensada de cosas y había que está claro que lo que había que hacer pues presentarla con una dignidad y tratar de sanar algunas cosas pues que tenía asegurar asegurar su sanidad asegurar su solidez y su estabilidad y naturalmente pues presentarla con una dignidad con una dignidad y un equilibrio pues que que debía permitir una limpieza equilibrada y te enseña como jamás puede un restaurador empezar limpiando por las luces tiene que empezar por las sombras porque las luces son muy fáciles pero luego ¿quién lleva las sombras? ¿a dónde han ido las luces? no, tienes que buscar los niveles y los niveles tienes que buscar empezándolos por las sombras son cuestiones prácticas sencillas que no son complicadas pero esa es toda la restauración y el químico que ha dicho que vamos a pegar la tabla usando esto o aquello o lo otro sí, sí, sí esas cuestiones técnicas pero el momento de la restauración es magnífico para meter las narices para escudriñar para mirar para ser crítico para investigar y eso es lo que lo que quería enseñarle bueno fíjense no sé si se ve mejor en la pantalla aquí lo veo muy mal o es que tenemos pero aquí yo una radiografía sobre una radiografía del cuadro inmediatamente vemos que hay una composición subyacente que es otra la virgen tiene un velo ya no ilumina sobre una composición que es otra y luego además pues nos explica cómo ha trabajado el pintor es decir cómo la la imprimación de base cómo las materias se van trabajando y se van estructurando de abajo arriba y cómo hay unas zonas que van a funcionar cómo se respetan los espacios como el pelo de la virgen no es una cabeza a la que se le pone un pelo es una cosa hasta el alfiler que sujeta el velo ese que tenía antes de ahora pues está reservado el espacio todas las cosas están puestas en su sitio con un orden y con una distribución especial la composición subyacente que tenemos es esta de aquí pero ¿por qué le digo esto? porque esto fue en el año 65 y está publicado está publicado en uno de los números del instituto de aquellos primeros sin embargo se sigue publicando hasta en la última edición de las edades del hombre de Nueva York sigue apareciendo en la ficha a San José la virgen con el niño y dos santas no, no señor en la virgen con el niño hay tres santas es una sacra conversación es otra cosa sin embargo sigue una sagrada familia parece como que a pesar de todo no nos hemos enterado parece que seguimos leyendo en la superficialidad y a mí me parece que leer en la superficialidad solo en la superficialidad es evidente una cuestión vieja lo moderno es mirar a fondo las cosas es entrarle a fondo a las cosas mirarlas por dentro por sus tripas bueno ahí no hay el químico todavía nosotros cogemos pedacitos de pintura y la miramos así como esos que vemos y que vemos en ello pues inmediatamente nos guía cuando cogemos vemos que eso que la radiografía nos está diciendo lo podemos justificar por la materia déjame que yo ahora me vaya a tu territorio por la materia con la que está construido el cuadro esa es la que nota la imagen radiográfica una es la imagen visible pero la imagen radiográfica depende de las sustancias con las cuales y de la forma en que esas sustancias han sido trabajadas y nos explica como el velo está debajo y encima tiene y como se construye la capa de azul etcétera pues déjenme que yo les explique como se construye un cuadro aquí se lo voy a explicar con la química un cuadro aquí en esta imagen que tenemos aquí ya pues vemos como sobre la tabla se pone una preparación como esa preparación es de carbonato de calcio con creta y como se da con cola y como encima se pone un poco de aceite pues para que agarre una pintura que ya va a ser oleoresinosa y como pierde el valor el carbonato de calcio porque se engrasa y al quedarse engrasado ya no hay fondo óptico entonces hay que meter un fondo óptico de alba yarle para que la luz esté dentro para que la luz salga de dentro a fuera y luego encima pues tenemos pues un resto de restos del dibujo subyacente que es una modalidad aquí especial ya de principios del 16 y luego una capa de azulita que está dando el color del cielo muy bien y abajo que vemos el rojo ¿cómo se construye el rojo? pues lo mismo sobre esa preparación se mete el fondo de blanco de plata que es el que va a reflejar la luz el que va a meter el espejo dentro el que va a sacar la luz de dentro a fuera y encima se construye el rojo fíjense ustedes una capa intermedia de blanco de alba yarle con un poquito de rojo de rojo de cinabrio y encima una laca las lacas las lacas del 16 entonces son los glacis no son las veladuras todavía ¿por qué? porque tienen que corregir el color cuando han mezclado el rojo con el blanco se ha hecho rosa y entonces ya no tengo rojo y entonces tengo que corregir el color con el rojo con el rojo de la laca con la cochinilla esperamos encima ¿no? como allí arriba el verde pues vemos un barniz intermedio que nos está diciendo como esa mosca era un añadido porque está el barniz en medio estaba el cuadro acabado cuando se le puso la mosca y cuando se hizo esa composición y se hizo esa transformación y abajo vemos el azul donde vemos esa capita intermedia en que la azulita de abajo y la azulita de arriba están separadas por lo que era el glacis el glacis de ultramar de ultramar con técnica de agua que no es que se terminaba una pintura flamenca esperamos ustedes esta es la materia de la pintura pero si me dejas que te diga María José estos son hechuras en Bruselas me enseñaron una cosa allí todo el mundo Kormans y todo esto eran más alemanes que otra cosa son flamencos pero no flamencos muy atados y me decían una cosa María José que estábamos entonces muy influidos todos por la gestal y decían José María es que hay un error en la traducción gestal no dice forma no es la psicología de la forma es la psicología de la hechura gestal gestal en alemán lo que quiere decir es como están hechas las cosas no la forma que tiene la forma la forma es una parte de la hechura eso me lo decía bueno perdóname que no lo diga porque como a mí ellos fueron los que me dieron unos patrones pues yo te digo ve un cuadro un cuadro es una hechura ¿dónde está la materia? pues si seguimos mirando ahí nos daremos cuenta que los granos de cinabrio no son cinabrio son vermellón es un vermellón artificial no es sulfuro de mercurio hecho por la naturaleza está hecho por el hombre y está hecho por la vía seca pero disculpadme que os diga el alba y al desigual y si la azurita no es azurita artificial es azurita natural ahí sí pero bueno dejadme que os diga lo haga la naturaleza o lo haga el hombre realmente son cosas son cosas que si las miramos más a fondo todavía como si miramos esta casa nos encontraremos que sus piedras están constituidas por granos y argamasa y que esos granos también están hechos por cadenas de sílice y por las cadenas de sílice de hidrógeno y de no sé qué y un químico lo sabe bien que al final todo termina en eso que llamamos átomos y esos átomos son campos de energía sin que nunca en ninguno de los niveles encontremos ni una pizca de materia siempre son hechuras perdóname la palabra hechura ya prefiero la de construcción en arquitectura sí sí pero ¿sabes por qué digo hechura? porque en esa alquimia antigua que sabía que haciendo y deshaciendo como las hilanderas que tú nos has enseñado ese hacer y deshacer del hombre que es todo un hacer y deshacer pues respetaba muchísimo al cordonier al zapatero el zapatero y el tapicero y el sastre eran los verdaderos alquimistas eran los verdaderos constructores y entonces ellos sí tienen las hechuras son las hechuras del traje las hechuras la palabra hechura perdónenme ustedes me atrae muchísimo y por eso por eso la uso aunque a alguno le puede parecer estrafalaria bueno pues muy bien aquí tienen ustedes esto que les cuento y bueno pues ya sabemos la restauración es una cosa y luego el conocimiento y la cuestión crítica pues viene a fíjense ustedes cuando vemos el dibujo de Ciudad Hacienda que ha sido una exposición muy bonita en el Museo del Prado ahora pero este hace ya unos 50 años que está andando por el mundo esta imagen donde marca cómo es el proyecto que hace para trabajar y cómo dibuja y cómo dice que va a poner azul ahí cómo va a poner otras cosas y tal y eso lo podemos ver lo podemos ver también miren por ejemplo tú nos has enseñado ahora mismo el Chimabú y aquí pues vemos cómo, cómo, cómo como un regatino un tratecho puede también vislumbrarse con ayuda de una lámpara ultravioleta o de otras cosas y no hace falta tampoco dejar esa laguna un poco dura y deformando la cara ¿verdad? podríamos ir un poquito más lejos quizás podríamos ensayar otras cosas no, es que no quería entrar porque quiero ir de prisa respetarte porque me interesa muchísimo me voy a saltar un poco fijaros Altamira por ejemplo Altamira ¿cómo era Altamira? sí, sí pero es una construcción es una construcción hecha para construir la capilla secreta la capilla la capilla sistina del arte cuaternario y estas son las intervenciones del padre Carballo del uno del otro del otro yo sugerí en aquella época en la comisión de arte rupestre que formaba parte pues sugerí que por qué no hacíamos la reproducción sacando el original es decir que la reproducción serviera para enseñarnos cómo era la cubera de Altamira antes de que todos intervinieran poniendo muros ¿verdad? y Alberto de Mónaco y el otro y el no sé qué y el no sé cuánto todo ahí construir hasta este final ese agujerín que queda ahí por esos pasillos ¿no? y me hicieron caso he visto que la reproducción pues realmente recoge recoge y es la única manera que tenemos de valorar y de ver pues lo que era aquella cuestión perdonadme que va mira esta es la cuestión de 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 ya os lo planteo muy bien dejadme que me quede solo en algunos aspectos pues muy esenciales evidentemente las patologías son patologías constructivas ¿no? las bacterias los hongos todo eso es la consecuencia de la humedad una humedad es un muro en el que el peto barroco ha cortado la salida de los tejados ha metido en los canalones en la lima olla y las lima olla se estropean y meten el agua entre las dos hojas del muro el agua en movimiento unidireccional sale de dentro afuera y hace polvo todo pudre los hierros lo hace todo polvo ¿no? entonces cuando cuando las soluciones son constructivas pues el problema se resuelve y ya viene la labor de un restaurador que lo que tiene es que resanar un poco los daños y presentar con una dignidad esas cosas ¿no? esa forma esa forma estropeada y esas cosas en las que hay que restituir los planos en las que ya viene esa metodología que tú has matizado en sus bases fundacionales con una una certeza que me parece magnífica pero déjenme ustedes que les diga una cosa Platería lo que nosotros vemos de Platería es una imagen muy transformada es tan transformada como la tabla que hemos visto antes como la goba de Altamira miren ustedes no es solo no es solo en su estructura arquitectónica están bien en sus figuraciones arquitectónicas y escultóricas y también en un aspecto muy déjenme que les enseñe ese microscopio ven en la pared vemos restos de los estucos blancos que eran las calas esas con las que purificaban los espacios cuando el cólera y el no sé qué ¿no? bueno pues no miren esos blancos se pueden cromatizar se pueden poner un poco bueno es que bueno pero no te preocupes si da igual si yo se lo digo te lo enseño es que tiene el ratón ahí ah que tiene un ratón ah bueno quería ir aquí 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 bueno aquí ¿cómo se lleva? ahí bueno pues ya está aquí mire que bien ven esas placas esas placas blancas que son que son esos cales 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 purificadoras de todas las miembras pues esa ay que se me va que se me no ha ido aquí bueno pues muy bien pues entonces entonces y ahora ya la flecha no sabe nadie dónde está ¿no? estas cosas esto es tremendo opa ya se nos ha ido otra vez bueno total bueno yo se lo digo no se preocupen lo que vemos son las cales las cales se cromatizan a medida que van un poco hacia allá y allí en el rinconcito en el rinconcito donde ya se ponen muy oscuras que hay unos resaltitos como en las casas viejas cuando la cal se amontona y deja que notas que hay varios estratos pues entonces ahí vamos a ir un poco para atrás aquí ahí cogimos una muestrecita de allí y la vemos en el microscopio ¿qué nos enseña el microscopio? pues miren esos estratos que vemos permítanme decirles si yo consiguiera que esta flecha se viera o aparezca ya la he visto ya he visto aquí la flecha pues miren esta es la prep estas tres primeras capas blanco azul y azul oscuro eso es policromía del románico ese es el románico ese es la primera la primer recubrimiento que tenía Platería era 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 un recubrimiento de protección naturalmente para que la piedra blanda no se estropea como dice Vitruvio pero es una policromía en tres capas una preparación y dos capas de azul y es románico es románico y son unos pigmentos que son la erinita que son los que nos aparecen en todo el románico catalán luego a continuación tenemos esta otra capita encima una verde luego otra otra capita clara y otra verde eso es un repinte verde porque el azul con el tiempo envejece amarillía la superficie y se lee verde y los restauradores cuando trabajaron o los repintadores o los repintes sino de devoción por lo menos de mantenimiento pues lo vieron verde y lo pintaron y entonces luego arriba sigo sin encontrar esta flechita pero bueno aquí ya ha aparecido ya ha aparecido bueno que son esta capita verde esta nueva preparación y este nuevo repinte verde y luego eso es gótico es gótico porque está hecho con yeso y entonces los colores de yeso con el verde con el verde con la tierra verde italiana la otra era tierra azul de Gerona que solo los yacimientos tenemos en Gerona y aquí es la tierra verde y luego viene viene encima si yo consiguiera que esta flechita allá ya la veo otra vez aquí viene ven ustedes estas capas que son el román el renacimiento es cuando se construye el claustro cuando se construye pues en el renacimiento se trabaja y se hace eso y encima de y encima de de esta cuestión del renacimiento que se queda aquí precintado y que y que esta cosa dichosa pues aparece las dos capas de estuco del barroco luego el 19 con su con su color tierra y encima no vemos el 20 pero en los años 60 se le dio cera pero la cera es transparente y no la vemos pero fíjense ustedes que estamos viendo ustedes han visto alguna vez una historia desde los estilos artísticos en el microscopio pues tenemos el románico tenemos el gótico tenemos el renacimiento con sus transparencias tenemos el barroco con su estuco y tenemos el 19 con el color piedra y tenemos la cera del siglo XX la transparencia de cera de esos productos utilizados en el siglo XX y que nos falta me falta un estilo este tipo me falta el neoclásico y que pasó en el neoclásico pues mire usted el neoclásico lo tenemos con un ejemplo magnífico que ahora lo tendremos por ahí y es que es que limpió la fachada la limpieza de fachada del neoclásico el neoclásico limpia las fachadas el primer ejemplo que tenemos es Santa Cruz el colegio Santa Cruz de Valladolid en el que Ventura Rodríguez cuando venía aquí a arreglar la fachada de la azabachería que pieza hay en platerías que vinieron de la azabachería pues picó la fachada y nos dejó el testimonio en ese libro precioso del Museo del Prado nos lo dejó nos lo dejó de picar las fachadas por modo de renovación las fachadas viejas de piedra no deben picarse ni raerse dolor da quitar la pátina que es lo que más valoran la gente de gusto formado y lo que procuran conservar intacto en señal de aprecio de esa antigüedad etcétera etcétera eso que acabamos de ver eso que acabamos de ver no son precipitaciones atmosféricas ni son concreciones biológicas de algas ni cosas así por el estilo no, no, no Galicia es muy húmeda no, es que la alga y todas esas cosas no, no señor son cosas de los hombres son pedazos de vida humana sobre la imbecilidad mineral de la piedra son historia de vida y por eso reclaman exigencias exigencias intelectuales y científicas en definitiva metodología porque son la historia la historia son ellas y son ellas porque por deberse a las manos del hombre por deberse a sus manos y a sus necesidades de luz y de espacio nos ponen en relación con la historia externa del monumento y en sus necesidades llamemos o en su proyección o en su raíz de pasado en sus necesidades actuales y en su proyección hacia el futuro es decir cómo era platería en el románico cómo era platería en el cómo era el concepto mismo de una fachada que estaba recubierta que no estaba desnuda etcétera etcétera esa es la historia miren déjenme como último ejemplo que les ponga esta fachada que es quizás la única que conservamos bien que la del museo de escultura porque lo hizo a Battenberg que siempre estuvo allí pues nos ayudaba mucho y entendía las cosas entendía las cosas tres veces he intervenido en esa fachada y se conserva así con su piel fíjense que la piel la piel de de la fachada de San Gregorio en Valladolid aquí tenemos nuevamente el microscopio para enseñárnoslo que no consigo la flecha pero ya aparecerá total aquí está o no pues es sobre la piedra blanca de Antoria como nos aparece de Campaspero perdón nos aparece esta primera piel que es la original y luego encima unos repintes con aceite de linaza que son ya posteriores del 18 lo siento esta cosa dichosa y fíjense ustedes que es que el concepto renaciente de lo que es es el primer renaciente veneciano y nos refiere a cómo se construye hemos visto antes como un flamenco pinta y hemos visto cómo saca la luz de dentro poniendo un fondo de blanco de plata para que la luz se refleje en el fondo y salga a través de las capas en una síntesis sustractiva de color si ustedes quieren o por lo menos que la luz nazca dentro nace dentro el renacimiento cambia el estilo completamente los van a ir pintores de vidriera saben que la luz está detrás de la vidriera y entonces lo que hacen los pintores renacientes nos lo explica con una indiscreción absoluta Velázquez y nos lo explica con una indiscreción absolutamente maravillosa con el inocencio décimo y nos lo explica con tantas cosas que hemos podido yo recuerdo la fragua de Vulcano como primera cosa estudiada por mí pues nos encontramos con que con que con que lo que Rubén dice el blanco es veneno para tus pigmentos que el blanco no toque tus pigmentos es porque claro el blanco fijo el blanco de plata el blanco del albayalde cuando toca el rojo lo transforma en rosa y cuando cuando toca el negro lo pone gris y Velázquez no Velázquez te enseña cómo son los negros y te enseña es como el chaleco de usted rojo el inocencio décimo consigue la modulación de los rojos en toda la gama de los valores cromáticos del mismo rojo y eso lo consigue con un invento maravilloso que viene de la vidriera es lo que le llama el blanco transparente sabe coger el blanco sabe coger el rojo el rojo intenso y luego sabe modular la gama cromática del rojo añadiendole un blanco que no tenga croma blanco que es el yeso precisamente con aceite eso que hemos visto que le pasaba a la preparación de los flamencos lo usan como argumento y construyen un blanco que es transparente un blanco que permite diluir los cromas pero sin aportar el veneno del blanco y entonces sacas todas las gamas y valoran todas las gamas cuando lo ven estas fachadas nuestras estas fachadas que la ilumina que la ilumina el sol no, no, no que va es como Velázquez perdónenme la luz nace en ella es la transparencia y el juego de la transparencia es un juego de luz y de sombra y ese juego de luz y de sombra permite como en las nubes que la luz se realice en la transparencia y por eso el efecto que se consigue yo desgraciadamente es la única fachada que creo que conserva su piel la moda actual nos ha llevado a limpiar todos nuestros monumentos por otras razones están muy limpios están estiraditos es más barato limpiar con el chorro de arena y con esas cosas que un poco con las técnicas del restaurador pues un poco más cuidadosas y más manuales la industrialización nos invade y nos lleva del pico nadie nos acepta un precio de mano del restaurador sino que nos imponen la economía del recurso tecnológico es verdad y no se valora no se valora el efecto de piel que tienen unas cosas y de otras y ese era el complemento que yo quería decir que desde la química me da la impresión de primero nuestro concepto es otro nuestro concepto es que es que las cosas están hechas y es el hacer en las cosas lo que le da el ser a las cosas hacer es darle el ser a las cosas y su identidad y su autenticidad y todas sus 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 cosas donde radican perdóname María José no es en el concepto materia sino en el concepto cómo está trabajada la materia ¿verdad? porque la materia a su vez es un trabajo un trabajo todo es un puro trabajo muchas gracias aplausos 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 la segunda intervención de de retrucado ten que hacer Antón Castro que vamos a hacer tres notas nada más do seu currículo para profundizar esta na carpeta doutor en Historia de Arte por la Universidad Complutense de Madrid estudió Filosofía y Letras Historia de Arte en la Universidad de Santiago de Compostela y Literatura Francesa en la Sorbona en París membro de AICA Franse Asociación Internacional de Críticos de Arte e tamén fixo cursos de Arte Contemporal en las cidades donde viviu como Lausana Barcelona New York Madrid e París tamén foi profesor de Arte Contemporal en diferentes facultades universitarias Belas Artes e Ciencias Sociais de la Universidad de Vigo Instituto Superior de Arte de La Habana etcétera 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 nos últimos anos foi director do Instituto Cervantes en Milán e por último importante en este tempo na actualidade dirixe o Instituto de Patrimonio Cultural Español dependente do Ministerio de Cultura e por eso e outros motivos agradecemos moitísimo que este aquí connosco e realmente foi invitado para ser retrucante desde a súa experiencia de crítico de arte docente investigadora pero bueno como despues no tempo coincide esta outra cousa pues supoño que é difícil desmisturar as dúas cousas pero antes de rematar perdóname Antón que ademais Antón e eu somos unhos bellos resistentes do inicio deste asunto aquí en en Alicia en aquel ano de resistencia que foi o ano 83 84 85 creando montando a la estructura de todo a Dirección General de Patrimonio por todos aqueles recordos e moito máis moitas gracias por estar aquí Antón moitas gracias a ti esto está funcionando oides escuitadesme ben moitísimas gracias sei que teño poucos minutos eu quero facer unha homenaje ou ir a falar a José María Cabrera que fui moi prodecesor fai 23 anos portanto mi homenaje a ti quero decir e digo yo a él eu dirixo en este momento o Instituto do Patrimonio Cultural de España existe tan só desde fai dos meses pero existía un predecesor que se chamaba Instituto do Patrimonio Histórico Español desde un decreto de 1996 el que dirigiste tú creo que se llamaba ICROA ou de outra forma estamos nun proceso de cambio con un equipo moi xoven respeto a veteranía sempre pegamos un cambio de 360 grados e dedicamos estes últimos cinco meses a reconsiderar a función do patrimonio na contemporaneidade dado que vos falades de bens culturais aquí desde unha visión crítica nos cambiamos a palabra histórico Instituto de Patrimonio Histórico Español por Instituto de Patrimonio Cultural de España por que? porque o patrimonio non é solo histórico xa o patrimonio é unha maneira de entender a vida é unha metodología é o pasado pero tamén é o presente e o cultural nos remite a unha posición crítica da natureza do ben cultural desde a súa origen tendo en conta que patrimonio é tamén a investigación pero patrimonio é tamén unha nova paisaxe que é a paisaxe industrial que se incorpora o patrimonio que é fundamental e cuña definición chega aos anos 60 do século XX pero tamén as paisaxes culturais que son fundamentales é o patrimonio inmaterial que é fundamental tan patrimonio é a dieta mediterránea un viño da Rioxa a bandeira de Joan Brosa para ese viño como a fachada do obra do Iro da Catedral de Santiago ou a fachada do século XII do maestro Mateo quero decir que o noso instituto no marco do cambio da lei de patrimonio que se está a facer a lei que ten 23 anos de 1985 plantexa que patrimonio é moito máis e con perdón do que os restauradores basicamente consideran que é patrimonio creo que temos que traballar na xestión e na metodoloxía hai unha palabra máxica que hoxe utiliza todo mundo e que por utilizarla deben un tópico que se chama sostible sostenible pero é unha realidade eu frente a Widebor me gusta a sociedade do espectáculo me gusta a sociedade de consumo me gusta o dinheiro me gusta a economía e defendo que a arte debe estar ligado ao mercado e ao comercio e portanto o vou a defender sempre e me gusta que o patrimonio este ligado a eso e que poda ser que poda ser o 15 o 20 e o 30% do produto interior bruto das grandes ciudades Italia sería un cadáver un país que ten un crecimento cero desde 2001 sería un cadáver se o consumismo masivo cultural deixase de existir esa é unha realidade é certo que hai que aclimatar as condicións de racionalización e senso común a utilización pero temos que abogar porque a cultura sea un feito non elitizado sino un feito masificado dentro dunha racionalidade sostible significa posibilidad de existir non para as élites sino para toda unha población e o patrimonio é valga a redundancia un patrimonio de todo incluído as masas Quixera dado que eu estou constreñido a unha réplica a un maravilloso discurso polo que lle dou en hora boa a doutora Martínez Justicia constreñirme en algúns puntos a ela debo o facer porque creo que a miña réplica era un pouco ceñirme constreñirme a unha visión crítica do que ela expuxo eu creo que a súa exposición aborda aspectos fundamentais no campo da restauración analiza cuestións que afectan principalmente o desenrolo metodolóxico algo no que traballo o meu instituto desde o último ano privilegiando fundamentalmente o que é a investigación sobre todo a investigación preventiva tal cual se fai na medicina ese é unho subjetivo con un equipo digo totalmente renovado e considerante aspectos específicos a partir de criterios que rixen as actuacións de limpeza e reintegración en bens culturais con un alto valor crítico considero podo considerar como ela que a fiebre expositiva das últimas décadas e o masivo consumo cultural e incluso a reciente metamorfosis experimentada pola obra de arte son exemplos significativos de algo que hai que racionalizar a partir de unha metodología elemental que o senso común pero non acabar conelo como ben apunta a doutora Martínez o interés do sur humano pola preservación dos bens ou dos objetos dotados de significación histórica artística religiosa ou outro valor existiron desde os tempos imemoriales deste modo as razóns estéticas nuns casos ou estritamente prácticas noutros permitiron a preservación do legado patrimonial a través do tempo a beleza de algúns destos retazos do pasado conservados en ótimo estado citaba o exemplo do Panteón da Gripa en Roma alentan o traballo de institucións garantes da conservación dos bens que integran o patrimonio colaborando na construcción das identidades culturais máis sólidas a cultura e a súa visión crítica forma parte dunha identidade esa identidade extrapolable a un texido que é a identidade do que todos somos e tal vez o lugar a donde vamos a tel efecto basta recordar a importancia que otorgou o patrimonio a Lei 16 de 1985 unha lei que conoce perfectamente llago Seara esta lei presentábase como un elemento de identidade reconocendo as posicións culturais dos povos desde unha visión o suficientemente crítica como para entender que era importante e facela extensible a todos É certo que a restauración ocupa un papel de singular relevancia no proceso de comprensión valoración e disfrute público do patrimonio cultural Estamos absolutamente de acordo que a tesis hostida pola profesora Martínez Justicia E esta defensa que fai César Ebrandi nos anos 60 xa como o momento metodolóxico do reconocimento da obra de arte na súa condición física e na súa doble polaridade estética e histórica en vistas a unha transmisión do futuro posee sin embargo un desenrole conceptual e metodolóxico que arrinca da segunda metade do século XX é o confirmaba a carta do restauro o seu punto de partida Este documento a carta do restauro supuxo un hito na concepción da restauración establecendose en él as bases metodolóxicas e os principios fundamentais que en adiante rexirán a restauración sobre bens culturais Estos principios informan sobre a percepción é o juicio crítico co que o restaurador ten que enfrentarse a un oxeto é dicir a unha peza que constituye e constituye desde logo unha base común aceptada por todos e estou absolutamente de acordo cas tesis da doutora como decía Martínez Justicia Pese o reconocimento e a aceptación xeralizada por parte da comunidade de restauradores de estos criterios ela a doutora Martínez Justicia incide nun aspecto fundamental na contemplación dos mesmos esto é na multiplicidade das líneas de atuación ditos criterios deben xerar unha adaptación ou adecuación a diferente natureza dos bens culturais que se deben restaurar é dicir é dicir o pasar da teoría a praxis na execución das intervencións de restauración o facer ese paso é habitual encontrar decisións que podan ser diversificadas confrontadas diferentes en este caso en este caso o nosso instituto instituto de patrimonio cultural de España ten que consensuar estos criterios e a súa misión un dos objetivos fundamentales o foi pero no futuro será mais crear protocolos é dicir crear teoría creíble para eso está un instituto nun momento en que a lei cambia por qué porque a lei do 85 nos dixo que a materia do patrimonio está transferida e o Estado xa non decide decide aconsella establece protocolos dá consellos por eso a nosa misión é investigar é dicir que se pode facer reflexionar resultado da preocupación dos técnicos do instituto do patrimonio cultural de España estou falando como director de ese centro con un equipo por establecer estas líneas de atuación son dous documentos que se aprobaron recientemente un documento é o que aprobou o Consello de Patrimonio o Consello de Patrimonio histórico que se celebra todos os anos a veces dous que é a Carta de Baños de la Encina para a Conservación da Arquitetura Defensiva establece un protocolo é dicir un modelo de como se pode actuar na preservación na conservación na restauración da arquitetura defensiva nas murallas e outro protocolo que presentamos presentei no eu xa sendo director deste instituto en junio pasado que é a Carta do Bierzo para a Conservación do Patrimonio Industrial Minero Recordo que estamos ante un novo patrimonio é dicir ante un patrimonio cuña carga de historicidade hay que cuestionar a súa historicidade é de Antonte desde o segundo tercio do século XVIII ata os anos 60 por eso a historicidade fenece ante un feito crítico que é a situación cultural que mira hacia o presente estas cartas que son protocolos son o resultado do traballo que fai o IPC en colaboración cas comunidades autónomas a pesar de que a lei está transferida desde fai 23 anos os técnicos do patrimonio histórico teñen unha responsabilidade que ten en conta todas as emendas e as observacións que se fan desde as diferentes periferias sobre todo no que respeta a mínimos metodolóxicos significa respetar mínimos metodolóxicos atuar en función de un consenso porque pensamos que a investigación en materia de restauración debe ser compartida non debe ser unívoca é dicir debe atender a todas as razóns e chegar a unha situación de consenso dai ten que xurdir o protocolo ahora ben antes de analizar a problemática concreta dunha intervención en materia de restauracións en bens móveis muebles faga traducción simultánea porque móveis ah, capixe me piace moltísimo parlar con te de bens móveis e o texto da doutora Martínez fai énfasis nelo un texto repito no que estamos basicamente de acordo é necesario realizar unha breve reflexión sobre a natureza das operacións puramente matéricas as que ten que enfrentarse un restaurador ela o propunía cuestión dotada de maior relevancia da que habitualmente se lle concede e dicir estou me referindo o que propone o propio César Ebrandi que é unha referencia cardinal no discurso da doutora Martínez Justicia o que César Ebrandi definío como o conceito de restauración da materia da obra da obra de arte a técnica de restaurar é un momento da obra unha intervención puntual suxeta as consideracións suxetivas da época que hai que ter en conta cambia época muda época e as propostas de restauración e de interpretación cambian tamén ese é fundamental chegarai logo ao final algo fundamental por que os restauradores actuales nos debates non se atreven a afrontar o que é a restauración a partir da vanguarda histórica por que farei logo a pregunta e darei unha hipotética resposta porque quero recordar que o urinario de Duxán ou a cagada dun elefante de Crisófili son bens culturais tamén César Ebrandi non dou respostas a eso quero recordar que todo esto respondendo a conxencia suxetiva da época na que se realiza e os materiales que están disponibles e que serán empregados definen o que pode ser unha proximidade de restauración isto é influyen tanto nas consideracións sociais morais e políticas como necesidades e condicionantes materiales creo que isto o reforzaba xa a doutora Martínez Justicia e un aspecto repito no que estamos absolutamente de acordo en ocasións como expoña ela no seu magnífico texto este aspecto matérico da restauración non recibiu a debida atención provocando intervencións que a postre revelaronse nefastas para preservacións dos bens culturais a importancia a importancia da materia que era dou como vínculo inherente ao propio ben cultural foi suficientemente analizada ela o analizou suficientemente referíndose xa a limpieza as pátinas a reconstrucción as lagoas como xestor de intervención de restauración pero tamén pero tamén quero añadir eu a partir das teses que defende o noso instituto a cuestión do noso instituto do Instituto do Património Cultural de España as cuestións que se refieren a consolidación e aos tratamentos basados na adición ou na interacción da materia original con outros materiais dentro deste importante campo é habitual encontrar reflexións por parte dos restauradores sobre cuestións como a eliminación de estratos ou a pura limpeza sobre o que máis adiante farei un pouco de fincapé a incorporación de materiales sintéticos supuxo unha revolución en todos os aspectos relacionados coa vida do home a arte e por suposto tamén coa restauración que non fui allea a esta asunción incorporativa estos produtos me refiero aos materiales sintéticos con características supostamente óptimas dos ou tres décadas despois revelaronse como materiales na maioria dos casos dañinos dañinos para a obra de feito estes produtos interpretados como garantes da veracidade do proceso de restauración aportando visibilidade a misma co paso do tempo viñeron a interferir de maneira nefasta a propia conservación do que tiña que ser a obra de arte ainda que afortunadamente non se trata en todos os casos recordemos que hubo consolidacións como as realizadas en alguns edificios con resinas que logo reaccionaron de forma violenta e imprevista ou como por exemplo a fachada do antigo hospicio de Madrid consolidada con unha resina que é posi ou en algúnas das fachadas platerescas de monumentos vallisoletanos se refería o profesor José María Cabrera que de esto sabe máis que nadie con resina xinocril e donde a climatología extrema da zona provocou a irremediable pérdida de lascas nos vens culturais Cale desde a experiencia do noso instituto do equipo que temos que creo que é un equipo teño que decir en España é un equipo que acopla unha praxis con 350 atuacións anuais hai profesionais no instituto que nos últimos 15 anos intervinieron en máis de 1500 obras quero decir que hai unha proposta teórica pero hai tamén unha reflexión quero decir que hai un pensamento é unha maneira de afrontar dun xeito eficaz para evitar este tipo de situacións a resposta a nos en principio nos parece sinxela a execución de intervencións determinada polo exeustivo conocimento dos bens culturais é dicir vas a atuar trata de conocer antes ben valga a redundancia o ben un conhecimiento que sobrepasa os ámbitos imprescindibles da historia a historia da arte arqueología antropoloxía é dicir pasa por conocer todas esas materias dun xeito pluridisciplinar no século XXI pasa por un componente adecuado da alta tecnoloxía e cun componente altamente científico de ahí que o noso instituto queira vertebrarse ahora a partir de agora sobre todo con unha base puramente científica pero unha base científica na que o preventivo sexa cardinal criterios de intervención sobre os benes cultural por suposto nos apostamos por elo pero no estrito conocimento do ben na súa realidade física e na súa contextualización espacio cultural o instituto o instituto do patrimonio cultural de España que ahora dirixo constante desta situación aborda a restauración dos benes culturais coa complexidade citada desde unha perspectiva multidisciplinar multidisciplinaridade con ese senso poliédrico que fai que fai conocer radiográficamente o xeto cultural é fundamental para abordar unha restauración senón e mellor non facela restauradores arquitetos arqueólogos físicos biólogos químicos documentalistas historiadores de arte participan activamente no diseño das intervencións executadas actualmente polo IPC perdón que non é un índice económico é instituto patrimonio cultural de España quero decir con esto que o noso proxeto se vertebra hacia unha definición multidisciplinar apostando pola investigación un esquema que propone un desenrolo funcional que se materializa orgánicamente na existencia de áreas específicas de intervención que acabamos de crear recentemente neste centro sustentadas polo traballo de departamentos como de documentación e laboratorios que acaban de documentación está aquí a chefe de área de documentación María Domingo que acaba de estrenarse fai uns días e o departamento de laboratorios a existencia no Instituto do Patrimonio Cultural de España de unidades específicas fundamental de conservación preventiva de biodeterioro de estudios físicos e análisis de materiales penso que é un exemplo significativo da importancia otorgada polo Ministerio de Cultura que aposta porque isto se renove a renovación da disciplina da restauración mediante un enfoque das ciencias aplicadas ao patrimonio de feito este instituto vai a facer ahora unha inversión facía 20 anos que non facía máis de 20 anos de máis de 3 millóns de euros en novas tecnologías dito isto podemos falar da existencia de un verdadeiro momento creativo no proceso da restauración é unha pregunta tal vez sí pero estritamente circunscrito a aportación de investigación nas ciencias humanas e exactas e consecuentemente na aplicación que delas poda facer o restaurador a acometer o seu traballo e dicir unha creación que conleva a restauración ten que estar tamizada sempre pola investigación desde a publicación das obras de Brandi e Valdini como expoña a doutora Martínez Justicia os estudios previos constituíron unha das principais garantías na restauración garantía que desde o punto de vista da xestión sostible do patrimonio debe complementarse ca planificación seria e responsable nas intervencións por eso para alcanzar esta xestión sostenible ou sostible eu me considero un xestor absolutamente un xestor de patrimonio e solo eso o IPCE inverte gran cantidad de traballo dos seus técnicos a partir de ahora o reforzará e fai non a elaboración de ferramentas conceptuais que habiliten protocolos eficaces para intervin no ben cultural entre eles destacan nos atuamos nun marco digamos entre comillas constitucional o IPCE a partir de pouquinhos anos ten unha constitución ou unhas cuantas constitucións e non se move delas porque é un marco protocolario donde actúa son os chamados plans nacionais que quere dicir eso nos atuamos no marco dun plan que é o plan de catedrales atuamos no marco dun plan que é o plan de abadías monasterios atuamos no marco dun plan que é o de patrimonio industrial no marco dun plan que é o de paisaxes culturais e no marco dun plan que se aveciña que é o plan de patrimonio inmaterial un plan que ponemos en marcha ahora digamos que materializamos con o estudio dos paisaxes do viño na Rioja no mes de novembro algo que consideramos fundamental dentro do que antaño se chamaba patrimonio histórico e que ahora pretendemos que se chame decía patrimonio cultural planificación e investigación son así dúas chaves mestras para impulsar o que é a conservación e a preservación dos bens culturais como todos saedes unha radiografía ou unha estratigrafía permiten obter unha información moi significativa acerca dunha técnica dun autor ou dos matices veladuras introducidas na súa obra e asimismo incorporando técnicas outras técnicas novas nos en arquitectura aplicamos a fotogrametría que é fundamental fotogrametría que é unha das grandes inversións que pretendemos refacer ahora no Instituto do Patrimonio Histórico Español ou algo que aporta o IPC en España que é a radiografía feita a escala a radiografía feita a escala significa que o IPC inventou un xeito de fazer unha radiografía que ten a misma dimensión que o Guernica 3 metros 40 por 7 metros e pico é dicir informan sobre o que hai debaixo sobre ese estratigrafía arqueológica a que aludía antes o profesor José María Cabrera e a profesora Martínez Justicia en fin abordando o estadio final do proceso de restauración e respondendo a profesora Martínez Justicia na reintegración creo que temos que ter en conta algo que é fundamental o que ela propunía a reintegración un terreno para entrar exclusivamente nun debate aparte podríamos poderíamos añadir moitas más cosas falar das reintegracións cromáticas das que dependa a comprensión da instancia estética e incluso a veces histórica do citado ben cultural reintegracións volumétricas etc etc poderíamos falar de tratamentos técnicas e materiais en restauracións pero eu quero aportar que o noso instituto desde unha posición crítica do que eu ben cultural propone algo que consideramos fundamental que é a inversión en recursos humanos que non debemos esquecer que é intervención a inversión en recursos humanos e materiais son os cursos as conferencias as jornadas técnicas a preparación de personal programas adot específicos con unha formación interna que en este momento temos é moi profusa neste momento estamos formando a un grupo de profesionales latinoamericanos e a formación externa que a que temos protocolos con centros e universidades de todo o mundo unha das nosas asocesións é a venda a difusión o exterior en este momento o IPC ten relación con todos os grandes organismos internacionales de restauración tanto de Estados Unidos de Latinoamérica como de Europa sabemos que cada restauración é única cada objeto ten a súa propia problemática e isto é algo que debemos ter en conta os xestores das intervencións e da restauración sobre os bens culturais isto é fundamental aparte disto na planificación de ditas intervencións deberíamos considerar un elemento se cabe máis importante ainda un elemento que xa apunta a doutora Martínez Justicia é que habitualmente pasa desapercibido no diseño das líneas mestras da programación das intervencións isto é o componente sociológico da conservación patrimonial como ela dí con razón restaurar para que é restaurar para quen para abarrotar de acimientos arqueológicos de visitantes que só favorecen a degradación e as estruturas que o constituyen restaurar para paliar os efectos devoradores da política de exposicións temporais mantida por moitos entros expositivos como dixen ao principio a miña resposta trata de vertebrar o senso común creo que debemos deixar de elitizar a cultura elevada as masas pero dentro de un razocínio que é osostible e sobre todo o efecto multiplicativo da economía volvo a eso creo na política do espectáculo na arte do espectáculo no patrimonio do espectáculo simplemente hai que facelo entrar en razón cando un eu recordo vivindo en Nova York tentei ver Van Gogh en Arles solicitei unha entrada para ver a exposición temporal en setembro en Maderon para principios de novembro de que se trata de racionalizar a masa pero creo que é posible racionalizar a masa pero quero pensar que non debemos ser unha carga para o Estado a lingua en España supón o 15% con o efecto multiplicativo do PIB do Producto Interior Bruto pero o patrimonio cultural e artístico en Italia alguns anos se acercou o 25% hai cidades como Módena que ca pequena industria de transformación que teñen en crisis actualmente deixarían de existir se non se promove cerrarían hotéis pensións pensións tascas restaurantes se non é gracias a eso produce máis postos de traballo Miguel Ángel que Berlusconi esa é unha realidade que temos que ter en conta portanto debemos facer unha revisión e unha mirada nos mesmos de non sacralizar en exceso o patrimonio e unha última cuestión que eu fago restauradores é cando eu que sou crítico de arte contemporáneo e que na universidad durante os últimos anos me dediquei a explicar sempre os dez últimos anos da arte eu me pregunto unha pregunta que facía xa no 1912 Giovanni Papini a través dun personaje magistral Gox inventando un escultor que facía esculturas de fumo cando Gox visita a escultura e pregunta ao seu introductor olle a donde me truxeste se este tío fai esculturas de fumo e o fumo desaparece e lhe responde un interlocutor a Gox amigo pero que pasa co fume dentro de dez mil anos ou Antonte unha escultura dentro de dez mil cem mil anos será como fume os artistas povera italiano Giovanni Anselmo traballando deste xeito dá unha resposta a isto o arte efímero creo que a arte dispou da vanguarda histórica sobre todo a partir da radicalización da da e sobre todo a partir da gran revolución dos anos 60 que a arte conceptual as artes tecnolóxicas as artes digitales as artes performativas as artes efímeras a miña experiencia é traballar con artistas de todo o mundo na natureza restaurar pintura escultura no senso tradicional buscar pátinas tonos lacas e tamén afrontar un século XXI donde unha obra se pode facer con un fluxo vaginal como fai Cindy Sherman Ante isto creo que a restauración ten un reto por eso falamos non de ben histórico que nos remite ao pasado falamos de ben culturais que adota unha posición crítica e que funde ese pasado con unha visión que é presente aquello que diciu Otavio Paz fundindo os tres tempos nos fillos do limo que é o futuro da arte e o futuro da restauración e da conservación Moitas gracias Tenes que perdonarme pero aplazaremos o debate moi interesante e necesario para mañan como aunque se marcha Antón se persigue María José e sigue José María e hai un María domingo está aquí podemos por teu permiso poder continuar é que ahora temos que sair Sí, sí A más eu teño aquí unha replicante que é María Domingo Bueno, en este caso hasta pode ser ponente É ponente Sí Bueno E entonces eu queria dar as gracias e decir unha cuestión importante porque eu existía no principio que era importantísimo que Antón estiver aquí por a súa experiencia de crítico de arte e profesor quizás comunicándonos o aspecto que van a orientar o Instituto de alguna manera se ve a súa impronta pero por suposto a última parte de intervención os últimos 10 minutos realmente cubriu a orientación da invitación O sea que moitas gracias por a pesar de ser su director ser tamén crítico de arte porque aí te chamamos para eso moi ben E despues hai un aspecto o tema do arte contemporáneo en este efímeno como tú hais chamado simplemente dar unha pauta para a mañán o patrimonio imaterial o espiritual como nos gusta aquí en Galicia chamar desde a generación nos ten xa un percorrido de como se fixa como se traballa en él nos aspectos de formulación definición e conservación Pois por menos temos xa algo recorrido Pois nada ese é un punto de debate para a mañán Bueno, pois temos que sair correndo porque ademais de pechar vai haber unha manifestación ás nove O que é que é o tema de a final de un grupo é o Boís Sí Por el que hai que reflexionar Pero non é este instituto a trapar a presa de non Se 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 Gracias por ver el video.